La transformación social de la humanidad Samael Aungweor Buda Maitreya, Kalki Avatara de la nueva era de Acuario, Aditana Yowie Primera edición Bucaramanga Colombia, 1965 Prologo del editor Hoy por hoy, el venerable maestro Samael Aungweor nos ha enseñado que casi el 100% de los humanos viven inconscientes por tener grandes legiones de Yohus. Los poderosos creen que nos van a destruir con sus bombas atómicas, pero los que se van a destruir son ellos. Esos Yohus se pueden destruir con la revolución, con la revolución del Cristo Social. Revolución no de sangre y aguardiente, ni violencia. Es con la revolución de la IMSA. La revolución contra el yo colectivo de los poderosos. El venerable maestro nos ha entregado un arma poderosa para combatir ese yo, y esa arma es él. Cristo Social, y la, transformación social de la humanidad. Estas armas son espadas para combatir en pro de nuestra libertad social. En esta obra nos enseña a combinar lo espiritual con lo económico. Algunos se preguntarán por qué el maestro combina unas cosas con otras, nosotros decimos que para estar en armonía con el infinito se necesita, cumplir primero con los deberes de esposo, de padre, deberes cívicos, y deberes para con Dios. Los grandes iniciados han sido revolucionarios y en estos tiempos es cuando más se necesita una revolución social y en pro de la pobre humanidad doliente. Estamos en época de revolución y nosotros queremos una libertad integral. En esta obra el maestro dice la verdad, y a los malvados no les gusta que les hable la verdad. Los que se rían que se rían, se están cumpliendo órdenes y que nos importa lo que digan. En estos tiempos no se puede callar la verdad aunque sea dura. Ya es tiempo que los amos del mundo vayan aprendiendo la lección. La humanidad no acepta que haya un avatar porque no conviene que hayan redentores, y para esta época estaba escrito, que para estos tiempos tenía que venir un avatar, para enseñar la quinta verdad y el bienestar social, el dolor de la humanidad. Hay que transformar al mundo y para eso se necesita, la transformación social de la humanidad. Estamos en el tiempo de ser o de no ser. O somos fríos o somos calientes, o hacia adelante o hacia atrás, vamos a los hechos, al grano. Al Cristo lo mataron los poderosos de la época, y hasta lo trataron de loco, porque la humanidad no acepta redentores. Hermanos, nuestro comandante supremo, nos invita a leer y practicar este libro eminentemente ético, científico y filosófico. La ciencia hay que hacerla religiosa y la religión científica, para el equilibrio del mundo. Mientras no haya ese equilibrio la evolución humana no dará un paso adelante. Si verdaderamente queremos un cambio social de la humanidad es necesario que el individuo cambie. El individuo es la humanidad. Para el individuo es un gran dolor dejar sus queridos yos. ¿Cómo los ama? De ellos se alimenta. Por el yo codicioso los sistemas del oriente y occidente quieren destruirse. Nosotros los latinos somos el pan apetecido de los sistemas. Nosotros los latinos somos religiosos y también revolucionarios, con ambos combinados no nos dejaremos conquistar de ningún sistema antirreligioso, ni revolucionario materialista. Hay dos clases de revoluciones, la de violencia y la de no violencia. La positiva y la negativa. No os dejéis confundir, por sus actos lo conoceréis. Por tanto, cuando los sistemas entren en guerra, nosotros ya hemos tomado la espada de la libertad. Para que la humanidad cambie es necesario que el individuo cambie, para que el individuo cambie es necesario desterrar el yo, para desterrar el yo hay que combatirlo con las energías atómicas de las virtudes, la humildad, largueza, castidad, paciencia, templanza, caridad, y diligencia. Con estas virtudes combatimos a cada uno de los yous uno a uno. Ejemplo, si vuestro yo es lujurioso sed vos casto, si es iracundo, sed vos paciente, calmado, alegre. Si es codicioso, sed vos laborioso, etc. 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 Hay dos clases de animales. Racional e irracional. El individuo es racional. Racional es el ser que razona, y racional es el que carece de razón. Pero este no es el caso, el caso es salir del estado animal. Con razón o con intelecto se es animal, para salir de este estado animal, hay que empezar por desalojar a esos yous del razonamiento. Animal es bestia, brutalidad, yo psicológico, etc. etc. ¿Y qué es yo psicológico? Yo psicológico es el animal que está en el cuerpo físico y que ciertos individuos llaman diablo. El Cristo no lo tenía, por eso dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Desterró el psicológico, engendró el divino, el átomo noos. La falta de conciencia de la humanidad trata de locos a los verdaderos conscientes porque les hablan la verdad desnuda y porque no están de acuerdo a sus maldades, gracias a los paladines y comandantes, venerables maestros Samael Aunguye y Gargacuichines han desenterrado de la naturaleza los misterios del más allá, la ciencia de amar y ahora la transformación social de la humanidad. Estamos al borde de la gran catástrofe mundial, un paso atrás, una caída y al abismo, entonces ya no podremos quejarnos, soldado avisado no muere en guerra. Ya con llanto y crujir de dientes no podremos trascender. Andrés Cabeza C.H. Bucaramanga, mayo 11 de 1965. Prefacio. Los que satisfacen sus deseos con mujeres, dinero y bebidas manifiestan que hay que aprovechar la juventud porque ésta no vuelve, es que el vicio degrada al corazón y lo hace insensible al dolor ajeno. Muchos de ellos creen cumplir con Dios asistiendo a los ritos de sus creencias o dando una limosna para sus cultos. Causa alarma leer en la prensa mundial, por lo bajo, robos, asesinatos, violación, secuestros, asaltos, engaños y muerte, y por lo alto, sedición, devaluación, depreciación, traición, conjuración, humillación, sublevación y guerras. Hay inseguridad para la vida e incertidumbre sobre lo que ha de venir, lo cual hace que las gentes sensatas aspiren por un nuevo orden de cosas. Tanto, el Cristo social, como, la transformación social de la humanidad, son obras en que un maestro de sabiduría nos revela las bases para establecer un nuevo orden de cosas, estas obras abrirán nuevos horizontes para la entera humanidad y deben leerse y estudiarse detenidamente. En la obra titulada, La revolución de Bell, del mismo autor, Tratado de ocultismo práctico, escribimos el prefacio enteramente sociológico para dar a entender a los lectores que nos estudian que la ciencia espiritual conoce a fondo la vida social y nos hace maestros de la vida cuando la estudiamos y practicamos con conocimiento de causa. Allí se esbozan a grandes rasgos las bases para un nuevo orden. Preguntado años después por un abogado gnóstico de la ciudad de Cartagena porque no poníamos en práctica lo enunciado en dicho capítulo, le manifestamos que teníamos la ciencia pero que faltaba el equipo, ese equipo de hombres se está macerando dentro del conocimiento de la sabiduría esotérico cristiana. Hasta ahora la humanidad conoció el Cristo histórico y lo que el divino maestro pudo decir públicamente en su época y más tarde por medio de sus discípulos. Estas enseñanzas fueron prohibidas y combatidas en aquel entonces porque atentaban contra los intereses de todas las creencias y de todas las castas operantes, ahora nos toca divulgar la sabiduría esotérico cristiana o sustancia cristónica que vive y palpita en el fondo mismo de nuestra propia simiente. Pero hoy como ayer están prestos para oponerse a su divulgación los grandes intereses creados. En el campo intelectual los hombres de letras están dando al conocimiento público una campaña sobre el rearme moral. Jóvenes estudiantes de derecho hablaron públicamente desde la capital de la república y muchos artículos han salido en la prensa colombiana relacionadas con la idea del rearme moral, en uno de ellos, el doctor Daniel Samper Pisano, manifiesta que, Nikita Krusev se queja de que después de 67 años de socialismo no habían logrado producir el nuevo tipo de hombre, puro, honesto, desinteresado y leal que pudiera hacer efectiva la revolución. Según el articulista, Peter Howard de Estados Unidos, también fue gran simpatizante de la idea del rearme moral, que trata exactamente sobre la mejora del hombre, de que hay que transformar al hombre. Tanto, el Cristo social, como, la transformación social de la humanidad, tienen las bases para lograr el cambio a que aspiran los buscadores del rearme moral que hoy tanto han llamado la atención a los hombres de letras. El día 4 de febrero de 1.962 hubo una conjunción de planetas de la cual hablaron astrónomos y astrólogos y hasta predijeron una catástrofe universal, fue toda una reunión de jerarcas estelares, lo cual fue visto por los astrónomos como una formación en línea recta de todos los planetas de nuestro sistema solar, unos antes y otros después del sol, para el común de las gentes solo fue visto como un eclipse de sol y luna. Esta conjunción ya había sido denunciada 12 años antes por Samael Aungwe. En el libro titulado, El matrimonio perfecto, primera edición, como fecha en que se iniciaba la nueva era de acuario. Una nueva era es algo nuevo y trae cambios fundamentales en la vida de los hombres. Un nuevo heraldo de la nueva era se ha levantado para descorrer velos y desatar entuertos, 30 obras ha escrito en el corto tiempo de tres lustros, pero a él le está pasando lo que al Cristo en su época, que ningún escritor contemporáneo se ocupó de él, las enseñanzas del Cristo fueron totalmente prohibidas y los primeros cristianos fueron escarnecidos en la plaza pública, era delito seguir aquella doctrina extraña. Se cuenta que en la época del Cristo, solo un capitán romano, contaba desde Judea a un amigo de Roma, hay por acá un loco que predica una nueva doctrina entre las gentes ignorantes pero no es de temer porque no le hace daño a nadie. Ni siquiera dio a conocer su nombre para indicar lo insignificante que era aquel sujeto. El Cristo habló en una época en que la mujer era botín de guerra y al decir que el hombre solo debía tomar una como compañera y esposa se echó de enemigo a todas las castas de su época. Samael Aungwe no ha salido como reformador sino como transformador y como tal ataca en sus bases los sistemas existentes, en lo social, político y económico y abre nuevos horizontes para una mejor estructura moral, por ello para él no hay aplausos ni sonrisas. La humanidad está en crisis, el mal está que tambalea, y ha llegado la hora del ataque en el campo de las ideas. Control de la natalidad. Mucho se está hablando de las pastillas anticoncepcionales, los grandes laboratorios del mundo están listos esperando el visto bueno de la ciencia, religión y gobiernos, ya la propaganda en que se anuncia que dentro de 10 años no cabrá la población en el mundo está surtiendo sus efectos para acelerar los permisos requeridos, luego a castigar los pocos que se escapen de las garras de las pastillas porque esos irredentos saldrán para tormento de sus padres. Todo sistema que evite la natalidad valiéndose de drogas, mutilaciones o desconexión en la mujer es antinatural. Todo es dual en la vida y así como existe un canal para la salida de los espermatozoos, existe también otro de incresión interna que da vida y fortifica al hombre, esta sabiduría se conoce con el nombre de castidad científica y regula la natalidad es forma científica y natural, pero de ella no se puede hablar públicamente porque hace del hombre un ser superior, fuerte y sin vicios, lo cual viene a estropear el presente andamiaje social que se sostiene de toda clase de esclavos. La pena de muerte. Mucho se ha discutido en Colombia sobre la pena de muerte, muchos la rechazan con argumentos razonables y otros la claman con angustia como método para corregir el mal preponderante, todas las razones expuestas pertenecen al campo material omitiendo las de orden religioso, moral y espiritual, con las cuales se puede combatir el natural deseo de venganza o castigo como es el quitarle la vida fría y serenamente al que delinque contra la sociedad. Nosotros los gnósticos nos oponemos a que se autorice a los gobiernos constituidos como repúblicas para que ejecuten o den muerte a sus conciudadanos como castigo o corrección por los siguientes motivos. Con la muerte ni se repara ni se reforma, con el sufrimiento no se mejora a nadie, si el sufrimiento mejorara, el pueblo sería el más feliz porque es el que más sufre, el mal no se combate con el mal porque lo aumenta, si se mata al delincuente porque causó daño a la sociedad, es más cuerdo hacer que beneficie a la sociedad a la cual causó daño, poniéndolo a producir. Hay más lógica cuando se esteriliza al delincuente evitando así que siga propagándose una simiente de mala calidad. Dice el quinto mandamiento de la ley de Dios, no matar, con él no se autoriza a nadie para matar, si nuestra estructura moral y religiosa está regida por los mandamientos de esta ley no debemos irnos contra ellos. Aspiramos a un gobierno mediante el cual la sociedad exista para el individuo y trabaje por la libertad y felicidad de éste, para que la sociedad sea el hogar en grande y así como a ningún padre de familia se le ocurre matar al hijo porque éste ejecute los más perversos desafueros, en la misma forma debe proceder un gobierno del pueblo. Solo en los sistemas de gobierno donde el individuo existe para la sociedad ésta se convierte en su verdugo y el otro en esclavo. La sociedad cristiana desde hace casi 2.000 años viene repitiendo el drama del Calvario y todavía se horroriza de los gobiernos que autorizaron la ejecución del Cristo, el cual fue juzgado oído y sentenciado con todas las de la ley y cómo es posible que haya cristianos que deseen perpetuar el abominable sistema. Si el individuo que delinque está borracho tanto el gobierno como la sociedad lo defienden por estar bajo la acción de una droga embriagante, pero esta sociedad desconoce la acción de elementos suprahumanos y de muchas clases de fuerzas que hacen del individuo un autómata, hay miles de delincuentes que no podrían explicar por qué razón cometieron el delito. Hay cientos de presos en las cárceles que no cometieron delito y solo están pagando por otros que ven por sus familias y los sostienen en la cárcel, a la cárcel van muchos tontos que no tienen dolientes ni quien se ocupe de ellos. En los países donde existe la pena de muerte no se ha terminado con el delito. Los sistemas republicanos se idearon para darle libertad al ciudadano, sin monarcas amos y señores de vida y hacienda de los asociados y si en nuestra república se implanta la pena de muerte hay que borrar de nuestro himno nacional donde dice que el pueblo soberano porque se ataca la libertad que le dio vida. Recuérdese que todos los revolucionarios que fracasan son llamados delincuentes y los que logran triunfar son pagados como héroes nacionales y luego ocupan los puestos de mando. Es doloroso decirlo pero así es la verdad dura y amarga. Consideramos que hay menos delito en el hombre que mata para defender su vida o la honra de su esposa e hijas que en el gobierno que mata después de innumerables considerándoos y por mandato de estatutos. Abogamos por que la ciencia esterilice al delincuente empedernido, que así como se inventaron vacunas para prevenir las epidemias que se inventen otras para que esa simiente no se reproduzca. Sabemos que hay hambre, enfermedad e ignorancia por todas partes, también conocemos los métodos para contrarrestar ese estado de cosas pero sintetizamos, el día que tanto los gobiernos como los sacerdotes de todas las religiones y la medicina oficial permitan la libre enseñanza de la castidad científica, ese día se habrá hecho más por la humanidad que en los 10.000 años de la presente civilización y así se combatirán eficazmente estos tres flagelos, que tanto producen a las ciencias humanas y a la conformación política y social de este siglo en bancarrota. Fue abolida la esclavitud del trabajo y la libre venta del ser humano, ahora nosotros vamos a trabajar por abolir una esclavitud peor que las anteriores y más difícil de extirpar por cuanto que el civilizado ni siquiera sabe que es esclavo, increíble pero es una tremenda verdad, que el hombre se opone a la mejora del hombre, sobre todo cuando esa transformación se opera sin dividendos para nadie. Con la divulgación de esta obra, Samael Aungwe va a provocar una verdadera transformación social. Ha nacido una nueva era y con ella los paladines están dispuestos a sacrificarse totalmente por la pobre humanidad doliente. Transformación es revolución, es lo nuevo que nace en forma arrolladora. Han sonado las campanas de una nueva resurrección y los buenos y mansos de todas las creencias probaran al mundo que este no se domina con cañones sino que se maneja con ideas y que existe un gobierno superior que está más allá de toda especulación, cuando el mal triunfa y el bien. Sucumbe, Dios interviene para restablecer el orden moral. Sumum supremum santuario mayo un grado de 1965. Julio Medina V. Soberano comendador para la América Latina. Introducción. No cabe la menor duda, de que estamos al borde de una tercera conflagración mundial y por eso hemos escrito este libro titulado, La transformación social de la humanidad. Al lector desprevenido puede hacersele bastante extraño que en este libro mezclemos los problemas económicos y políticos con los problemas de la psicología y la disolución del yo. En los códigos de la vieja moral anticuada no se habló de partidos políticos, ni de problemas económicos y sociales. Los tiempos han cambiado y estamos iniciando una nueva era entre el augusto tronar del pensamiento. Ahora se necesita una ética revolucionaria basada en una psicología revolucionaria. Sin una ética de fondo, las mejores fórmulas sociales y económicas quedan reducidas a polvo. Las gentes dicen, primero yo. Segundo yo. Tercero yo. Los gobernantes dicen, primero yo. Segundo yo. Tercero yo. El yo sabotea el orden revolucionario. El yo reduce a cenizas las mejores fórmulas políticas y económicas, por ello es necesario estudiar ese factor destructivo, ese mí mismo, ese sí mismo, si es que de verdad queremos la transformación social de la humanidad. El problema del yo es un problema de la psicología y su estudio da origen a la ética revolucionaria de la nueva era. La sociedad es la extensión del individuo y lo que es el individuo es la sociedad, es el mundo. Es imposible lograr la transformación social de la humanidad si el individuo no se transforma. Es imposible que el individuo se transforme si no se preocupa por la disolución del yo. En este libro hemos escrito muchas fórmulas salvadoras relacionadas con la economía y con los problemas sociales, pero también hemos enseñado una ética revolucionaria fundamentada en una psicología revolucionaria. Todo libro tiene pleno derecho a tener una moral de fondo, eso es obvio y por eso nadie se molesta, nosotros tenemos nuestra propia ética revolucionaria basada en la disolución del yo. El yo y las inflaciones, el yo y las deflacciones de la moneda, el yo y el sindicato, el yo y todos los problemas relacionados con el capital y el trabajo, etc., etc. forman un todo que en manera alguna debemos cometer el error de dividir. Si de verdad queremos la transformación social de la humanidad, necesitamos estudiar a fondo ese yo, ese mí mismo, ese sí mismo, y de su estudio nace de hecho una nueva ética, una ética revolucionaria. Es imposible lograr la transformación social sin una ética verdaderamente revolucionaria. En este libro hay economía administrativa y ética revolucionaria. En este libro estudiamos los problemas económicos y sociales sin desligarnos del factor ético. Lo económico, lo político y lo social pueden ser transformados mediante fórmulas revolucionarias a condición de tener como base una ética de nuevo tipo. A muchas lectores puede extrañarles el hecho de que en este libro enseñemos meditación. El análisis y la meditación profunda constituyen la base de nuestra didáctica en esta cuestión gravísima relacionada con la disolución del yo. Las gentes tienen la costumbre equivocada de establecer un abismo artificioso entre lo espiritual y lo económico. Nosotros no podemos aceptar esa costumbre equivocada porque la vida es un todo íntegro que debemos comprender profundamente. Es absurdo querer la transformación social de la humanidad excluyendo la experiencia de la verdad. La sustancia de lo real nos transforma totalmente. No importa el nombre que demos a eso que transforma, lo importante es que el individuo se transforme. La sociedad es la extensión del individuo y si el individuo, si cada individuo se transforma, la sociedad se transformará totalmente. En este libro hay psicología revolucionaria, ética revolucionaria y política revolucionaria. No existe contradicción alguna entre la psicología, la ética y la política. Este trío constituye un todo íntegro que debemos estudiar muy a fondo si de verdad queremos la transformación social de la humanidad. Nuestro libro tiene pues un nuevo aspecto, miramos todos los problemas de la vida social desde un nuevo ángulo, y esperamos que nuestros lectores así lo entiendan. Si los bribones nos critican. Si se burlan del libro. ¿Qué importa a la vida y qué a nosotros? Allá va este libro al campo de batalla como un guerrero de acero para desenmascarar a los traidores y desconcertar a los tiranos ante el veredicto solemne de la conciencia pública. Capítulo 1 Transformación y Reformas Más bella se ve la sala de la casa con muebles nuevos y hermosos, los viejos rancios prefieren reformar lo viejo, son conservadores, regresivos y retardatarios. Nosotros preferimos el traje nuevo, nos encanta transformar la vestimenta, conocemos a muchas personas que prefieren remendar sus trapos viejos, esas personas son reformadoras por excelencia. A los reaccionarios les encanta reformar, a los revolucionarios les parece maravilloso transformar. La reforma social es la continuación modificada del error, preferimos luchar por la transformación social de la humanidad. El tipo del reformador es digno de piedad, todo reformador presume de genial, ignora que está remendando trapos viejos. Al reformador se lo come la polilla del pasado pero él quiere modificar lo que está podrido porque es conservador y reaccionario en un ciento por ciento. Los proyectos de los reformadores huelen a chocheras uno de viejos decrépitos. La sociedad está llena de reformadores, cada cual desea reformarse a su manera. El empleado demostrador quiere ser gerente, el soldado quiere pasar por una reforma total y convertirse en general, el vendedor ambulante desea convertirse en dueño de algún almacén, etcétera, 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 todos quieren modificar su vida, reformarla. Abundan por doquier los reformadores pero faltan transformadores, a la gente le encanta lo fácil y la transformación es muy difícil. La sociedad actual caduca y degenerada, vive de reforma en reforma y a eso le llaman progreso, cultura, evolución, etcétera, aun cuando millares de personas sucumban en la miseria. Los aviondos de esta época son el resultado de muchas reformas y como es natural ellos presumen de supercivilizados y ultramodernos, aun cuando no sean capaces de fabricar una semilla vegetal artificial con posibilidades de convertirse en árbol. Los hombres de la vieja guardia, y los rebeldes de la nueva ola viven en pugna, pero estos caballeritos del rock no son sino la continuación modificada de las viejas costumbres equivocadas. La gente vive una vida sedentaria, automática, mecánica, aburridora y quiere modificarla, reformarla, para continuar con eso mismo pero en forma diferente. La razón humana ya no es capaz de pensar espontáneamente, está degenerada y no hace sino repetir como loros o papagayos, todo lo que tiene almacenado entre la bodega de la memoria. Cuando alguien nos reta inmediatamente respondemos con lo que tenemos almacenado en la memoria, pero si esta falla, estamos perdidos porque ya no somos capaces de contestar. La memoria parece más bien un sepulcro de ideas, recuerdos, teorías, etc. El pensamiento es la llama fatua que sale de entre ese sepulcro. La moderna sociedad se cree muy avanzada pero realmente está estancada. Los reformadores no hacen sino mover y remover las aguas negras del pozo, a los reformadores no les gustan las aguas nuevas. La falsa educación que reciben los niños, el arte decadente y hasta perverso, el ejemplo maligno de los mayores, etc., han hecho de cada ciudadano moderno un sabiondo supercivilizado que causa risa. Todos los seres humanos estamos relacionándonos en forma mutua y de esta interrelación resulta la sociedad, si el individuo se estanca y se corrompe, es claro que la sociedad se estancará y corromperá. Los reformadores quieren modificar lo que está corrompido, podrido, la reforma es la continuación modificada del error. Nosotros necesitamos una transformación social, es urgente una transformación. Radical, total y definitiva. La causa fundamental del estancamiento individual y social, está en la mente. Somos rancios, torpes, necios, porque vivimos a todas horas razonando estupideces que nos parecen geniales, y tonterías sin sentido alguno, nos creemos a sí mismos muy sabios porque a todas horas estamos comparando, juzgando, calculando, sopesando, etc., etc., etc. Si queremos de verdad transformarnos totalmente necesitamos agotar el proceso del pensar, no elaborar, no proyectar más, llegar a la calma y al silencio total del pensamiento. Si de verdad queremos zafarnos de estos líos estúpidos de la mente, necesitamos amar, solo el amor verdadero puede transformarnos radicalmente. La sustancia del amor produce revolución permanente, la sustancia del amor origina cambios radicales. El amor no es producto de la infiel memoria, el amor no puede ser jamás el producto del razonamiento mecánico. La simbiosis maravillosa del amor y la sociedad produce transformación revolucionaria radical, total y definitiva. Ni el odio, ni las revoluciones de sangre y aguardiente pueden jamás producir transformación social. Ningún reformador social podrá jamás hacer un mundo mejor, solo el incendio del amor puede quemar la podredumbre social y hacer un mundo mejor. Necesitamos la conflagración del amor para transformar el mundo, necesitamos fuego de amor para iluminar la sociedad. Los códigos fríos, insípidos, complicados, no cambian nada, no transforman nada. De nada sirven todos los mejores proyectos sociales, todos los mejores principios políticos, si no están escritos con el fuego del amor. La verdadera revolución es el resultado de la transformación, solo las tempestades del amor pueden transformar al individuo y a la sociedad. Capítulo 2 Democracia latinoamericana Necesitamos tener fe en la democracia latinoamericana, pero fe consciente, no únicamente la fe del carbonero. Desgraciadamente en estos instantes de crisis mundial existe en nuestro continente duda sobre la efectividad positiva de esta forma de convivencia. Huracanados vientos revolucionarios azotan en estos instantes a nuestra querida tierra latinoamericana. La gente está inconforme y angustiada, hay hambre y la gente con hambre no cree en la democracia. El estado social económico de América es desastroso, y el estado político es cruel y despiadado. La democracia se desarrolla dialécticamente, y si queremos comprender en forma íntegra su esencia y su filosofía debemos estudiarla profundamente. Es absurdo decir que la democracia se ha desarrollado correctamente, la realidad es que hoy por hoy la democracia es solo un ideal, un anhelo, una meta a donde queremos llegar tarde o temprano. Si realmente amamos la democracia no debemos tener la fe del carbonero, necesitamos abrir los ojos a la realidad de la vida y tener fe, mucha fe, pero fe consciente. La democracia latinoamericana tiene sus lacras, sus peligros, sus venenos y también sus antídotos, señalarlos, indicarlos, es realmente nuestro deber. Es urgente, es necesario estudiar los ingredientes varios, contenidos entre esa copa de oro que se llama democracia. Democracia no es el gobierno de la minoría. Democracia no es el gobierno de la mayoría. democracia. Democracia es el gobierno de todos, en el cual se reflejan sabiamente mayorías y minorías. La sociedad es la extensión del individuo, y lo que es el individuo, es la sociedad. Si queremos verdaderamente una sociedad de hombres libres, necesitamos que el individuo se haga libre. No podemos concebir inteligentemente una sociedad perfecta, dueña de sus propios destinos, si el individuo no es perfecto y dueño de sus propios destinos. No podemos concebir una sociedad sin gobiernos mientras el individuo no se sepa gobernar a sí mismo. La suprema aspiración democrática, es un mundo sin gobiernos. El individuo actual no se sabe gobernar a sí mismo y por ello necesita que lo gobiernen. El titular verdadero del poder público es el pueblo en su totalidad y no uno o varios predestinados. No negamos que el poder pueda delegarse, pero sí afirmamos que el poder es una concesión del pueblo. La idea democrática es compatible con todas las formas del gobierno democrático. La idea democrática no es compatible con las formas de gobiernos totalitarios, ya sean estos de extrema derecha o de extrema izquierda. Democracia es algo más que un gobierno, democracia es el orden social sabiamente establecido por hombres y mujeres libres. Cuando la democracia llegue a la perfección los gobiernos desaparecerán por inútiles e innecesarios. Democracia es el pueblo sabiamente organizado. Democracia no es tampoco el apoyo equivocado que el pueblo engañado da a un dictador vitalicio. Democracia es el estado concientivo de todo hombre verdaderamente libre. No podemos concebir la democracia sin anhelos humanistas. No podemos concebir la democracia sin garantías sociales. El estado democrático es el agente en todas las actividades del pueblo. El gobierno democrático depende de la voluntad del pueblo. Las dictaduras de extrema derecha o extrema izquierda ahogan en sangre la opinión pública. La democracia no puede ser jamás un estado estático, la democracia es esencialmente dinámica. La democracia no puede encuadrarse dentro de un molde rígido. La democracia no puede embotellarse. La democracia debe fluir libremente con el dulce fluir del pensamiento. Debemos señalar que hasta ahora en la América Latina, la democracia es tan solo un anhelo, una esperanza, un ideal y nada más. Necesitamos tener fe, mucha fe, pero fe consciente para desarrollar dialécticamente la estructura social democrática latinoamericana. La América Latina es una bella niña que marcha por el camino de la vida, pero dos horribles monstruos la acechan en la profundidad del bosque, los dos nombres de esos monstruos son, capitalismo y comunismo. Capítulo 3 Estructura social latinoamericana. Del tipo de relaciones individuales, depende el tipo de sociedad, del tipo de sociedad depende el tipo de gobierno. La sociedad y el gobierno son realmente la extensión del individuo, si el individuo es cruel, egoísta, codicioso, envidioso, etc. etc. etc., así será en sus relaciones, así se comportará con los demás, y así se comportarán los demás con él, entonces es lógico que la sociedad será cruel, egoísta, codiciosa, envidiosa, etc., etc., etc. Si de todo corazón queremos un gobierno justo y perfecto, necesitamos acabar con el yo psicológico. El yo es un nudo en la energía cósmica, un nudo que hay que desatar. El yo es un manojo de deseos, apetencias, temores, egoísmo, odio, crueldad, orgullo, codicia, avaricia, etc., etc., etc. El yo sabotea el orden revolucionario, el yo engendra dolor y miseria por todas partes. El tipo de vínculos sociales determina el tipo de sociedad y el tipo de sociedad es el factor determinante del tipo de gobierno. Si el tipo de vínculos sociales es egoísta, codicioso, cruel y despiadado, así será el tipo de sociedad y el tipo de gobierno. Nosotros necesitamos crear en la América Latina una sociedad sin clases, eso solo es posible disolviendo el yo psicológico, comprendiendo muy a fondo lo que es el proceso del orgullo, lo que es el proceso de la codicia, envidia, odio, egoísmo, etc., etc., etc. Necesitamos ser sinceros con nosotros mismos si es que realmente queremos un mundo mejor. La caridad no es una cosa que podamos poner sobre la mesa, la caridad no existe, el amor no es otra cosa que podamos poner sobre la mesa. El amor no existe, el altruismo no es una cosa que podamos poner sobre la mesa, el altruismo no existe. Realmente solo con comprensión podemos adquirir esas virtudes, es lógico que si comprendemos a fondo que somos crueles, nace en nosotros la caridad, si comprendemos de verdad que somos personas llenas de odio, nace en nosotros el amor, y si comprendemos el mal que hacemos con el egoísmo, nace en nosotros el altruismo. Necesitamos transformar la estructura social, necesitamos una sociedad sin clases, y eso solo es posible acabando con los factores que producen explotación del hombre por el hombre, dichos factores están dentro de nosotros mismos. Es claro que existen muchas fórmulas para crear un mundo mejor, pero de nada servirán todas esas fórmulas si el yo las sabotea con la cizaña de la codicia, el egoísmo, la explotación, la envidia, el orgullo, etc, etc, etc. Necesitamos transformar la estructura social latinoamericana y para ello debemos empezar por transformarnos a sí mismos, es imposible transformar la sociedad si el individuo no se transforma a sí mismo. Debemos usar fórmulas salvadoras para transformar la estructura social latinoamericana, pero también debemos producir dentro de nuestra propia mente, un cambio radical y definitivo. Existen dentro de la sociedad humana muchos elementos dinámicos y útiles que nuestra estructura social ahoga miserablemente, así pierde la sociedad muchos talentos y aptitudes. Las estructuras culturales de toda la América Latina le han cortado las alas a muchos genios. Necesitamos menos normas rígidas y más movilidad social, solo así es posible, la revolución en marcha. La economía política ha fracasado totalmente, se necesita una economía administrativa. La estructura social de América Latina con su rigidez absurda, es un obstáculo para la movilidad social y el desarrollo económico. Los maravillosos recursos de la inteligencia se están perdiendo en la América Latina debido a las escasas posibilidades de cultivarla. Se necesitan nuevas universidades para nuevas profesiones, las profesiones clásicas están ya demasiado explotadas. Se necesita una educación amplia y polifacética directa y útil, se necesitan oportunidades para el cultivo de todas las inteligencias, es absurdo no cultivar todas las inteligencias. Se necesitan especialistas de todas clases en la mano de obra si es que realmente queremos desarrollar sabiamente nuestra economía. Se necesita una educación plástica, elástica, dúctil, susceptible de adaptación a todas las circunstancias de la vida práctica. Se necesita un nuevo tipo de educación acorde con la nueva era, se necesita una educación realmente democrática. Las escuelas primarias y secundarias deben producir técnicos especialistas en toda mano de obra, y no bachilleres con hambre sin preparación para ganarse la vida. La economía nacional no puede crecer cuando carece de profesionales y técnicos en cantidad suficiente. El 40% de la población latinoamérica es analfabeta. El 50% de niños latinoamericanos no puede educarse por falta de escuelas de educación pública. En los próximos 25 años, deben incorporarse a la población activa 90 millones de personas 2, 25 millones vendrán a reemplazar a los que fallecen o se retiran del trabajo. 65 millones de nuevas personas necesitarán empleos y posibilidades de trabajar. Los gobiernos latinoamericanos deben prepararse para solucionar el tremendo aumento de la población en cada país. Las viejas universidades con las ya clásicas profesiones de médicos, abogados e ingenieros, resultan ahora anticuadas y retardatarias porque la población está aumentando en proporciones alarmantes, y no todos los seres humanos tienen vocación para esas profesiones clásicas. Se necesitan nuevas universidades para las nuevas profesiones, se necesita comprender el sentido de la nueva era 3. Capítulo 4 Industrialización de la América Latina La industrialización de la América Latina no es incompatible con el desarrollo eficaz de la producción primaria. La América Latina necesita maquinaria moderna, instrumentos de trabajo, y técnicos en cantidad suficiente para desarrollar la industria y elevar el nivel de vida. Si la América Latina quiere elevar el nivel de vida, necesita aprovechar todos los progresos de la técnica moderna y producir técnicos en gran escala. Se necesita también intensificar la agricultura e industrializar el campo aprovechando para ello todos los avances de la técnica moderna. En los países en los cuales el ingreso por cápita es inferior a 100 dólares 4, el valor agregado por las empresas del sector primario representa un porcentaje elevado del ingreso nacional que pasa del 40%, mientras que el sector terciario representa un 30% más o menos, y el del sector secundario menos del 20%. De aquí la importancia de la agricultura en todos los países en vías de desarrollo. El ingreso del pueblo campesino, pueblo explotado y humillado por los poderosos, es más bajo que el de los ciudadanos de todos los otros sectores de las naciones. Al 80 o 90% de la población agrícola le corresponde la mitad del ingreso nacional. Las estructuras agrarias de la América Latina están inadecuadas para la nueva era, se necesita una transformación agraria y muy buena técnica, para utilizar sabiamente todos los recursos naturales. La baja productividad agrícola y la escasez de ocupación para el hombre del campo, se deben a las pésimas estructuras agrarias. Una cosa son los recursos agrarios y otra el capital. Los recursos naturales tienen su situación y extensión geográfica. Realmente los recursos naturales, tienen la característica de agotarse en algún sentido. El capital podría no agotarse, un capital puede aguardarse por tiempo indefinido sin agotarse, un millón de dólares puede estar guardado en el banco durante mucho tiempo sin agotarse y ganando intereses. En cambio los recursos naturales a la larga se agotan, cualquier mina de petróleo 5 llega a agotarse, cualquier mina de plata, oro o cobre, al fin se agota. Las tierras de cultivo a la larga se empobrecen y se agotan, las poblaciones de pescado tienen un límite y al fin, debido a su escasez, se pone el pescado a precios prohibitivos. Son inconcebibles los procesos tecnológicos sin los recursos materiales, estos recursos tienen grados variables de fabricación y transporte hasta convertirse totalmente en bienes de consumo y servicios. La actividad económica está íntimamente conectada con todas las industrias de recursos, si queremos mejorar la situación económica de todos los países latinoamericanos. Necesitamos industrializarlos en gran escala. Es necesario empezar por intensificar la industria de recursos y luego culminar con el desarrollo industrial diversificado. El pueblo campesino de la América Latina hace muchos siglos comenzó la etapa inicial de la industria de recursos y necesita con urgencia llegar a la industrialización diversificada. Téngase en cuenta que el ingreso nacional de cada país latinoamericano ha oscilado en los últimos años entre un 40 y un 60% anual de la industria de recursos. En Estados Unidos el 13% anual de ingreso nacional por concepto de industria de recursos, está indicando que ya los Estados Unidos llegaron al desarrollo industrial diversificado. En otras palabras diremos que mientras en la América Latina casi todo el trabajo lo hacen los brazos de los trabajadores, en los Estados Unidos la mayor parte del trabajo lo hacen las máquinas. Mientras en la América Latina tenemos que comprar aviones, buques, coches, maquinarias al extranjero, en los Estados Unidos todo se fabrica. Es lógico que si queremos los latinoamericanos llegar al desarrollo de la industria diversificada, necesitamos con urgencia mejoras de la agricultura y de la ganadería, y de otras industrias básicas. Es imposible levantar con éxito un edificio sin buenos cimientos, así también es imposible llegar al desarrollo industrial diversificado si no organizamos las bases, solo por las bases se llega a la cúspide. Necesitamos exportar materias primas para obtener otras materias primas, necesitamos exportar productos básicos e importar productos básicos, eso es lógico. Es urgente comprender que no debemos tratar de crecer a expensas del comercio exterior, debemos únicamente extraer del comercio exterior los elementos necesarios para el desarrollo interior y eso es todo. Si olvidamos esta idea del crecimiento interior y solo pensamos en crecer a expensas del comercio exterior, seremos siempre esclavos de las potencias extranjeras. Se debe emplear la totalidad del capital nacional en beneficio de la nación y no únicamente en beneficio egoísta de unos cuantos privilegiados. Se debe industrializar cada país, se debe utilizar el dinero para mejorar el nivel de vida de los pueblos hambrientos. Se debe gastar o mejor dijéramos invertir grandes sumas en las distintas ramas industriales, primarias y de servicios, para mejorar la situación económica de cada país latinoamericano. Los gobiernos necesitan acumular sabiamente grandes capitales con el propósito de distribuirlos inteligentemente en las inversiones industriales. Es necesario reglamentar mejor, y hasta limitar la importación de artículos de lujo innecesarios, que significan gasto inútil del capital latinoamericano. Necesitamos el ahorro interno para lograr la industrialización total. Necesitamos crecer hacia adentro por el camino de la industrialización, solo así lograremos emanciparnos de los amos extranjeros. Las grandes potencias extranjeras ejercen acción colonialista teniendo a los países latinoamericanos productores de materias primas, en un estado primario de economía sin permitírseles desarrollarse. Necesitamos con urgencia lograr la paridad y estabilización de los precios de las materias primas que exportamos, ya que solo así podremos lograr la industrialización y la adquisición de toda clase de maquinaria. Mientras los precios de todos los productos que exportamos sigan oscilando y con tendencia creciente a la baja, la producción agrícola será pobre por falta de maquinaria agrícola, y toda industria, y todo progreso nacional serán pobres y mediocres. Cada país es una casa que debe estar bien abastecida y solo se abastece teniendo dinero, y solo tiene dinero vendiendo bien sus productos. Si los habitantes de la casa no tienen dinero, la casa estará pobre y miserable, es necesario vender bien nuestros productos de exportación, si es que queremos tener una casa nacional rica y fuerte. La América Latina necesita el comercio multilateral y diversificado para su desarrollo económico. La América Latina necesita el libre comercio internacional 6 y sin obstáculos absurdos, sin aduanas explotadoras. El sistema de aduanas está perjudicando el libre comercio y obstaculizando el desarrollo económico de cada país. El libre comercio latinoamericano sin aduanas de ninguna especie permitiría a los comerciantes grandes y pequeños abaratar la vida vendiendo bien barato. En otros tiempos las fronteras y caminos estaban llenos de asaltadores que robaban a las diligencias y mataban a los viajeros, ahora las fronteras están llenas de bandidos uniformados que asaltan a los viajeros y los roban, con el visto bueno de los gobiernos. El sistema de aduanas inventado por el enemigo secreto y la magistratura negra, es vandalaje uniformado. Necesitamos la estabilización de los precios de los productos básicos, el ajuste de las estructuras productivas que exige la estabilización de los precios es problema que deben resolver compradores y productores en mutuo acuerdo. Es también necesario que los países desarrollados compren por igual a todos los países subdesarrollados, sin tener preferencias por aquellos países incondicionales que están dentro de su órbita de influencia. Es necesario que las grandes potencias faciliten a los países subdesarrollados la exportación de todas sus materias primas y artículos fabricados, esto solo es posible mediante compra y tratados de comercio. Todas las naciones latinoamericanas deben elaborar y firmar un tratado para evitar inteligentemente competencias ruinosas y fratricidas entre los pueblos hermanos de América Latina. La competencia económica de los países latinoamericanos entre sí, solo trae caída de los precios de las materias primas, ruina, perjuicio para todos los países hermanos iberoamericanos. Capítulo 5 Comunismo El comunismo no existe ni siquiera en la Unión Soviética, solo existe el socialismo de tipo marxista-leninista, llamado convencionalmente comunismo. La suprema aspiración del marxismo-leninismo es llegar al comunismo. El socialismo marxista-leninista de la URSS es un capitalismo de Estado. Si el capitalista particular tiene el capital es el amo y el trabajador el esclavo, si el Estado tiene el capital, el Estado será el amo porque tendrá la sartén agarrada por el mango, y el pueblo inevitablemente será el esclavo. Es absurdo citar como antecesores del comunismo alicurgo, Agis IV, Platón, y a grandes sacerdotes gnósticos como Justiniano, Tertuliano, Juan Crisóstomo. Etcétera, etcétera. Etcétera. Es claro que los gnósticos vamos más allá del capital privado y del capital de Estado, pero esto no significa comunismo. Los gnósticos somos socialistas cristianos porque no aceptamos el capital de Estado ni el capital particular. Nosotros los gnósticos queremos el capital colectivo y no aceptamos clases desposeídas ni clases poseedoras. Los historiadores del comunismo se equivocan lamentablemente confundiendo miserablemente la doctrina socialista cristiana de los padres de la iglesia gnóstica, con el abominable comunismo ateísta. La filosofía del comunismo ateísta es la filosofía de Marx, ya en nuestro libro, El Cristo Social, refutamos la dialéctica materialista de Marx y demostramos que dicha dialéctica no resiste un análisis de fondo porque es pura sofistería barata, basura, y nada más. La igualdad social, la sociedad sin clases a la que aspiran los fanáticos de la URSS, es imposible mientras exista el yo psicológico. El yo, el mí mismo, el ego, quiere siempre subir, trepar al tope de la escalera, hacerse sentir, descollar, formar clases privilegiadas, etc, etc, etc. El yo es energía estancada, el yo no es el cuerpo físico pero se expresa a través del cuerpo físico. El organismo se compone de órganos y estos de células, y las células de moléculas y las moléculas de átomos, y todo átomo es un universo en miniatura. En el átomo existen iones, electrones, protones, etc, 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 si fraccionamos cualquier átomo del organismo liberamos energía, la ciencia atómica, el estudio sobre la materia, etc, nos han demostrado la conservación de la energía. El yo es energía y eso está demostrado, la forma puede desintegrarse pero la energía no puede ser destruida, el yo energético continúa existiendo en nuestros descendientes. Energía es igual a masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. La masa se transforma en energía. La energía se transforma en masa. El yo solo puede disolverse a base de rigurosa comprensión creadora, disuelto el yo solo queda en nosotros el ser y este es energía libre en su movimiento. La sociedad sin clases es imposible mientras exista el yo, los socialistas ateos de la sociedad sin clases que tanto aspiran a una sociedad sin clases, han establecido la dictadura del proletariado y la aristocracia de los grandes intelectuales. La sociedad sin clases fue predicada por los primeros padres de la iglesia gnóstica católica cristiana primitiva. La sociedad sin clases la predicaron los santos y solo los santos pueden tener realmente una sociedad sin clases. Santos lo son aquellos que disolvieron el yo psicológico, ningún ser humano puede ser santo mientras no haya disuelto eso que llamamos mi familia, mi apellido, mi nobleza, mi realeza, mi raza, mi nación, mi dinero, etc. Todo eso es precisamente el yo, el mí mismo que quiere subir al tope de la escalera, descollar, ser grande, etc., etc., etc. La concentración de las riquezas en unas cuantas manos es capitalista y es marxista-leninista. El capital de estado y el capital privado son dos monstruos que roban al pueblo. El capital es del pueblo y solo el pueblo tiene derecho a tenerlo, el pueblo trabaja el capital, el capital es del pueblo. El marxismo-leninismo establece un nuevo tipo de esclavitud basado en el capital de estado. El marxismo-leninismo no reconoce el capital del pueblo. La dictadura del proletariado como sistema para realizar la transición del sistema capitalista a la sociedad sin clases del futuro es una quimera absurda, porque dentro de la misma dictadura del proletariado de la URSE ha formado un nuevo tipo de burguesía. El sistema comunista o socialista marxista hace del estado un dios y del pueblo un esclavo incondicional. Los principios extremistas del marxismo son los siguientes. 1º. Acabar con la propiedad de la tierra. 2º. Acabar con todo género de capital privado. 3º. Acabar con el derecho de herencia. 4º. Confiscar los bienes de las personas. 5º. Apropiarse de todos los medios de transporte en forma tal que solo los controle el estado. 6º. Multiplicar las fábricas del estado. 7º. Establecer granjas colectivas. 8º. Establecer el trabajo obligatorio y crear ejércitos industriales. 9º. Establecer la educación pública obligatoria antirreligiosa y basada en la dialéctica abominable de las que ante materialismo. El comunismo marxista es una reacción contra el capitalismo. El comunismo marxista es reaccionario, el producto de una reacción. El sistema marxista leninista es una continuación modificada del error, un resultado del error. El sistema marxista es reaccionario y conservador. El sistema marxista leninista siendo el producto de una reacción es lógico que es extremista y ningún sistema extremista puede jamás ser inteligente. El extremismo marxista creó ejércitos bárbaros que saquearon el Tíbet, y asesinaron monjes y violaron monjas y esclavizaron a millones de personas. El extremismo marxista asesinó a millones de personas en Hungría, y esclavizó a muchos pueblos. El extremismo marxista ha convenido a muchos países en mares de sangre y aguardiente. El extremismo marxista siendo el resultado de una reacción contra el capitalismo es de hecho reaccionario. Capítulo 6 Fascismo. El término fascismo viene de la palabra facio y tiene su origen en el término latino fascis cuyo significado es aso conjunto, esto nos recuerda el as de varas con el hacha, símbolo de la divinidad 7, en el centro. En la antigua Roma de los Césares ilustres el hacha representaba la autoridad de los lectores 8 y de la fuerza en la unidad. No podemos asegurar que el fascismo tenga realmente una doctrina. Todas las teorías del fascismo devienen de distintas doctrinas filosóficas y de distintas épocas. No existe verdadera unidad, verdadero ligazón intelectual, verdadera congruencia lógica entre todas esas teorías del fascismo. El fascismo es únicamente un movimiento oportunista sin ideología definida de ninguna especie. La incongruente doctrina fascista fue modelada desde arriba, desde el poder, y por ello es totalmente derechista y extremista. Si examinamos las ideas fascistas encontraremos en ellas sabor a poder, sabor a orgullo, a soberbia. El yo quiere poder, mando, dignidades, jerarquías, dinero, señorío. El yo quiere que todo el mundo le haga la barba nueve, le rinda vasallaje, pleitesía, el yo quiere que todo el mundo lo anuncie, lo aplauda, lo venere, etc. El fascismo considera como benéfica la desigualdad de clases, cree que solo los mejores, es decir los más astutos, los más cínicos, los más orgullosos, etc., tienen el derecho a gobernar. El fascismo es totalitario 100%, y solo entrega el derecho de mando a sus élites aristocráticas, poderosas, soberbias, astutas. El fascismo quiere actos de heroísmo y renunciamiento a la comodidad, pero con un solo propósito, la vida del imperio 10. El yo es muy astuto y entre el incienso de la oración también se esconde el delito. El yo se viste de santo y de héroe en el fascismo. Es curioso el héroe fascista, renuncia a las comodidades con el propósito de hacer un imperio, con el propósito de ser poderoso, de crecer, de recibir vasallaje y pleitesía, esto es grande y hasta divino, pero es claro que dentro de todo esto se ocultan fines inconfesables. En el sistema fascista el individuo no tiene la menor importancia, para el fascismo lo importante es el Estado. Mussolini dijo, el Estado es omnipotente, omnipresente y omnisciente. El duce es el jefe supremo, una especie de semidios, el sumium de toda jerarquía, la síntesis de la patria, el ejército, la nación. Cada uno de los departamentos de la organización estatal corresponde de hecho y por derecho propio a un organismo del partido fascista, pero el duce es casi Dios mismo. El principal objetivo del fascismo en Italia fue resucitar el imperio romano. Una tremenda reacción del pueblo italiano puso fin a la vida del duce de Mussolini, y entonces la estructura del partido quedó sin sentido, sin mística, y cayó al suelo convertida en polvareda cósmica. Mussolini miembro augusto de la fraternidad tenebrosa no fue realmente sino un soñador fantástico que fascinó a las multitudes. Mussolini quiso resucitar en pleno siglo XX, el antiguo imperio romano. La ambición, la codicia, el orgullo y la soberbia de Mussolini no tenían límites, así es el yo psicológico, y el yo de Mussolini era o mejor dijéramos es, porque su recuerdo continúa, terriblemente monstruoso. Mussolini fue un ídolo de arcilla que cayó fulminado por el rayo terrible de la justicia cósmica. El duce quiso sacar de entre sus sepulcros milenarios a los césares insolentes de los antiguos tiempos para que lanzaran nuevamente sobre este desgraciado mundo sus rayos y anatemas, pero los césares muertos le sonrieron desde el fondo de la negra sepultura con una horrible mueca fatal. La ambición del yo psicológico de Mussolini quiso resucitar un imperio desaparecido, y cayó no con el lujo altanero y hasta olímpico de un águila herida entre el banquete de sangre de un campo de batalla, ni siquiera como un cóndor majestuoso de los andes herido de muerte por un rayo. Mussolini cayó entre el lodo como un cerdo y las multitudes que lo pateaban sin misericordia alguna exclamaban, Mussolini, te habéis convertido en un cerdo. Realmente el yo psicológico con todo su orgullo, soberbia, ambición, codicia, violencia, etc., 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 es un puerco inmundo que se revuelca entre el lodo. Desgraciadamente tenemos que reconocer que es muy difícil adquirir la virtud de la humildad, esa virtud es una flor muy exótica, basta decir, yo soy muy humilde, para ya no serlo. Solo teniendo el valor de reconocer la vergüenza de todo nuestro orgullo, y su miserable nadidad once, es como realmente podemos llegar a poseer esa flor exótica de la humildad. El orgullo llega hasta disfrazarse con la túnica de la suprema humildad, hemos conocido magistrados, grandes intelectuales, grandes señores, vistiendo con una humildad desconcertante, comportándose con una modestia asombrosa, pero cuando alguien los ha retado intelectualmente, entonces responden al reto con un orgullo que asombra. Al orgullo le gusta disfrazarse a veces con la vieja túnica de Aristipo, vieja túnica llena de agujeros, pero el orgullo goza asomándose por entre esos agujeros. El orgullo no tiene bases, es una estatua sin bases, cada uno de nosotros ha sido creado por la naturaleza con un solo propósito, servir de juguete mecánico 12. El animal intelectual llamado hombre, es un juguético mecánico que recoge inconscientemente las fuerzas cósmicas que vienen del cosmos infinito, y las transforma y pasa a las capas anteriores del organismo terrestre, la tierra necesita de esas fuerzas y el hombre es la maquinita que las recoge y transforma inconscientemente. La humanidad es un órgano de la naturaleza, eso es todo, así pues el orgullo es necio y absurdo. Nadie es más que nadie, todos nosotros los animales intelectuales, somos míseros juguetes mecánicos controlados por el yo psicológico. Mussolini fue un necio ambicioso y orgulloso, quiso resucitar el imperio romano mediante la astucia y la violencia, cayó como un cerdo entre el lodo. Muerto el duce, la estructura del partido quedó sin sentido, sin mística, y cayó como una torre fulminada convertida en polvareda cósmica. Capítulo 7 Nazismo. La palabra nazi es una contracción del partido obrero nacional socialista alemán. La ideología nazi se halla íntimamente relacionada con la ideología fascista, parece como si el nazismo hubiese tomado sus ideas de la fuente fascista, para luego adaptarlas y reelaborarlas inteligentemente de acuerdo con las condiciones psicológicas e históricas del pueblo alemán. Como ejemplo concreto tenemos el caso de las élites o selectas minorías fascistas que en Alemania quedó reemplazada con el concepto de razas superiores como base primaria del estado. Hitler en su libro titulado, Mi lucha, dice textualmente lo siguiente, la más alta finalidad del estado del pueblo es atender a la preservación de aquellos elementos raciales primarios que, al suministrar cultura, crean la belleza y dignidad de una humanidad superior, nosotros los arios podemos, por consiguiente, imaginar el estado solo como el organismo viviente de una nacionalidad, que no solamente salvaguardia la perduración de esa nacionalidad 13. La política de sangre y horror que desarrolló contra el pueblo semita fue espantosa y tuvo por base dicho concepto equivocado. Sin embargo la doctrina de Hitler no es la doctrina de todo el pueblo alemán. Realmente en Alemania existe mucha comprensión y si fueron crueles en la guerra, los norteamericanos estadounidenses lo fueron peor. En los campos de batalla se vieron cosas espantosas, cuando los norteamericanos comprendían que estaban impotentes ante el valor alemán, se dedicaban entonces a bombardear ciudades indefensas y a matar ancianos, mujeres y niños. Los soldados alemanes se desmoralizaron muchas veces cuando comprendían que sus mujeres y sus hijos estaban siendo asesinados miserablemente mientras ellos se batían con el enemigo en el terreno de la batalla. No cabe la menor duda de que evitar el campo de batalla para dedicarse a asesinar a las mujeres y a los niños es cobardía de la peor especie. Hitler fue un reformador en Alemania, aquel país se llenó de carreteras, vías férreas, etc. Hitler acabó con la pobreza en Alemania, y es claro que el pueblo alemán supo corresponderle sacrificándose por él y sus planes absurdos. Hoy en día el pueblo alemán nada quiere con Hitler, realmente el pueblo alemán no es el autor de los planes hitlerianos. La raza alemana es muy inteligente y trabajadora. ¿Que existe crueldad en Alemania? Es claro que si la hay, mas no solo en Alemania hay crueldad. La crueldad existe dentro de cada individuo en todos los países de la tierra. El camino de la violencia no es precisamente el más indicado para resolver todos los problemas económicos y políticos del mundo. Hitler escogió ese camino equivocado. Hitler habría podido resolver todos los problemas alemanes a base de sabias negociaciones pero prefirió la violencia y esta no resuelve nada. Si la violencia resolviera todos los problemas del mundo, ya Alemania habría resuelto todos sus problemas, mas Alemania nada ganó con la guerra, antes bien perdió mucho. El pueblo alemán es un pueblo inteligente y culto, un pueblo trabajador y sufrido que ha sido mal conducido por sus líderes. Los alemanes son arios pero nosotros los latinoamericanos también somos arios. Toda raza se compone de siete subrazas. El pueblo alemán es la quinta subraza de la raza aria y nosotros los latinoamericanos somos la sexta subraza de la raza aria. El error de Hitler fue creer que solo el pueblo alemán es ario, es necesario saber que todas las razas que pueblan el mundo son arias a excepción de los judíos 14. El partido socialista alemán aún existe en Alemania pero Hitler y sus secuaces dejaron en Alemania un recuerdo muy doloroso. Mientras existan dentro en cada individuo los factores de la crueldad, la codicia, la ambición, etc., habrá guerras en el mundo. Capítulo 8 Militarismo El militarismo nació en la América a partir de 1810, hablamos del militarismo en su forma conocida de tipo iberoamericano, pero no cabe la menor duda de que las poderosas civilizaciones prehispánicas de tipo aborigen indígena, tuvieron también sus castas guerreras militares. El moderno militarismo fue heredado de España, de España heredamos los sistemas oligárquicos militares. Los libertadores militares fueron venerados por sus pueblos como los verdaderos padres de las naciones nacientes, y sus sucesores se consideraron como los herederos naturales y legítimos de los libertadores. Así se fue formando una casta militar. Especie de nueva nobleza, republicana de nombre, monárquico-militarista de hecho. Si analizamos la historia, veremos que el militar comienza por ser liberal y termina siendo conservador, empieza libertando y luego quiere conservar el poder. Cuando los llamados liberales se enquistan en el poder, los llamados conservadores recurren a las armas para derrocarlos, y viceversa. Durante muchos años la política se ha hecho con las armas, y por ello consideramos que los políticos y los caudillos militares son una misma persona. El militarismo iberoamericano es nacionalista 100%, todo caudillo militar siempre se presenta como provisional para salvar a su país de alguna crisis política. No cabe la menor duda de que el militarismo tuvo un cambio radical en el periodo de 1918 a 1955. La revolución rusa y el fascismo cambiaron realmente el signo del militarismo en América Latina. La revolución rusa y el fascismo influyeron decisivamente en el militarismo latinoamericano. Si examinamos cuidadosamente las dictaduras latinoamericanas y sus castas militares, podemos ver que hay en esas dictaduras y en esas castas, cierta inspiración de tipo fascista, y hasta hitleriano. En todos los pueblos de América existen ahora tentativas de reforma, y gritos de rebeldía de tipo comunista, eso es innegable. Los ejércitos, la milicia, los caudillos militares surgen ahora como elementos que quieren conservar el orden, mantener el estado estático de la América Latina. Cada vez que se levanta el pueblo contra el gobierno, aparecen los caudillos militares. Cada vez que un gobierno legítimamente constituido intenta hacer una reforma ya sea de izquierda o derechas, o sindical, interviene el ejército con algún golpe militar, dizque para salvaguardar el orden. Nosotros consideramos que el ejército es necesario para defender el territorio nacional, o salvar a un pueblo en estado completo de anarquía y violencia, nosotros creemos que el ejército sea hecho para defender a los pueblos amenazados por la barbarie, más no para transformar la sociedad, ni para hacer doctrina política. Uno de los crímenes más graves del ejército, es concebir la guerra contra sus propios pueblos para salvar determinados intereses políticos, el pueblo confía en el ejército y el ejército defrauda al pueblo cuando se pone al servicio de intereses políticos. Cuando todo un país se ha levantado contra un gobierno, es indicio claro de que este último no sabe gobernar, en este caso el ejército debe estar a favor del pueblo. Resulta estúpida la posición de un ejército que asesina al pueblo por defender un gobierno incapaz de gobernar sabiamente. No somos partidarios de la violencia del individuo y de las masas, pero opinamos con todo respeto, que el ejército ha sido creado para defender al pueblo, y no para asesinarlo. A veces el ejército establece dictadores militares, cuando eso sucede, el ejército además de convertirse en una casta privilegiada, intocable, soberbia, se adueña también de todo un país. El dictador latinoamericano es ecléctico, toma algo del fascismo, algo del nazismo, algo de comunismo y algo de historia patria, de cada cosa un poquito. El freno del dictador es el ejército que lo apoya, es bueno saber que el ejército es una suma de individuos, cada individuo, cada soldado, cada yo, tiene sus tradiciones, prejuicios, hábitos, costumbres, etc., etc., etc. El yo no quiere morir jamás y defiende todos sus valores cueste lo que cueste. Cuando el dictador militar intenta cambiar todos esos valores, el ejército lo abandona inevitablemente, entonces el dictador cae como torre fulminada. Nosotros condenamos la dictadura militar. Nosotros condenamos la dictadura del proletariado. Nosotros condenamos la dictadura civil. Nosotros condenamos la dictadura aristocrática. Nosotros creemos que el ejército debe estar al servicio del pueblo. Nosotros creemos que el ejército no debe estar al servido de ningún sistema totalitario, ya sea este de extrema derecha o de extrema izquierda. Nosotros creemos que el ejército debe ser absolutamente democrático. El pueblo ama al ejército, confía en el ejército y resulta estúpido que el ejército vuelva sus armas contra el pueblo. Capítulo 9 La Paz Mussolini dijo, la paz es un ramo de olivo que pende del filo de 11 millones de bayonetas. Así hablan los personajes de la sombra, los perversos, los malvados, así habló el perverso Mussolini, el duce. Aquello que la gente llama paz, es la antítesis de la guerra, aquello que la gente llama guerra, es la antítesis de la paz. La verdad no se encuentra en el dualismo conceptual, hay que pasar más allá de la polaridad de la mente si queremos hallar la verdad, necesitamos llegar a la gran síntesis. La llamada paz no es más que una época de preparación para la guerra, y esta a su vez, es una época de preparación para la paz. Paz y guerra son una misma forma mental con un polo positivo y otro negativo. La síntesis está más allá de los opuestos de la filosofía, en la síntesis y solo en la síntesis, podemos hallar la verdadera paz. Es absurdo llamar paz a la época de preparación para la guerra, desgraciadamente así piensa la gente por falta de sintetismo conceptual. La paz es una sustancia atómica que emana de las entrañas del absoluto, esta sustancia atómica es completamente desconocida para los tontos científicos. Es imposible poseer dentro de nuestra psiquis ese tipo de sustancia atómica, mientras exista dentro de nosotros el yo psicológico. Dentro del yo tenemos todos los factores que producen guerra, esos factores se conocen como crueldad, egoísmo, codicia, ambición, odio, astucia, etc, etc, etc. En el drama espectacular de la guerra, se exhiben todos los factores destructivos que llevamos dentro. Ahora por estos tiempos de guerra fría, que muy pronto se volverá caliente 15, todo el que quiere hacerse famoso se convierte en paladín de la paz, esta es una nueva forma de hacerse famoso. La paz no es cuestión de propaganda, ni de paladines con premio Nobel, la paz es una sustancia atómica que no puede poseer quien tenga dentro de sus psiquis los factores psicológicos que producen guerra. El egoísmo individual se convierte en egoísmo colectivo. La codicia. Individual se convierte en codicia colectiva, el odio individual se transforma en odio colectivo. Así vienen las guerras, la lucha por los monopolios, la ambición destructiva, las ansias de conquista, etc, etc, etc. Existe en el mundo una ley de mantenimiento recíproco de todo lo existente, nuestras vidas sirven para mantener algo grande o pequeño en el mundo, esta ley fue conocida por los sabios antiguos como el proceso trogo-auto-egocrático cósmico común. Las guerras existen debido a que no sabemos manipular inteligentemente esta gran ley de la alimentación recíproca de todo lo existente. Realmente es imposible manejar esta gran ley mientras tengamos dentro de nuestra psiquis todos los factores psicológicos que producen guerra. La naturaleza nos ha dado la vida pero tenemos que pagársela muy caro, nosotros nos alimentamos de la naturaleza, pero ella se alimenta de nosotros. Los viejos sabios asiáticos descubrieron dentro de la psiquis de todo individuo, dos substancias sagradas que ellos denominaron abrustdonis y el quedonis. Decían los viejos sabios que transmutando inteligentemente estas dos substancias metafísicas, se liberaba una vivificante sustancia sagrada llamada ascoquín. El ascoquín es la sustancia con la cual se alimenta la gran naturaleza. La madre natura nos da la vida pero la cobra bien caro, ella exige ascoquín, y si no se lo damos voluntariamente, ella lo arrebata a la fuerza por medio de grandes guerras. Si dentro de nosotros, dentro de cada uno, no existieran los factores destructivos que producen guerra, la madre natura no necesitaría utilizar ese sistema destructivo, para arrebatarnos su sagrado alimento. Disolviendo el yo psicológico, se establece de nosotros un centro permanente de conciencia iluminada, entonces liberamos el sagrado ascoquín a través del recto pensar, recto sentir y recto obrar. Desgraciadamente los modernos políticos no aceptan estas cosas de los antiguos, y los tontos científicos de esta época de sabiondeces, son como el burro que solo cree en el pasto porque lo ve. La ONU y la antigua Liga de Ginebra en el problema famoso de la paz, han resultado un fracaso. La ONU, el organismo de la paz, hace guerras, bombardea ciudades indefensas como quedó demostrado en el Congo africano 16. Es ridículo, espantosamente ridículo hacer guerra en nombre de la paz. Hace unos cuantos siglos se fundó en la ciudad asiática llamada Moussolopolis 17, una especie de ONU de Liga de Ginebra con muy buenas intenciones. El nombre de esa sociedad fue, La Tierra es igualmente libre para todos. La mencionada sociedad estuvo compuesta por una asamblea de sabios iluminados, todo un consejo de venerables ancianos. La mencionada sociedad se disolvió cuando cierto filósofo planteó el problema de la ley de la alimentación recíproca de todo lo existente. Antes de disolverse dicha augusta sociedad, se estableció el sistema de sacrificios de animales, para liberar el ascoquín tan necesario para la naturaleza. El ascoquín de los animales puede ser alimento magnífico para la natura, el ascoquín de los animales se libera con los sagrados sacrificios a los dioses. Este sistema dio resultado y por mucho tiempo no hubo guerras y se gozó en el Asia de mucha paz. Ahora, más tarde, un derviche maometano llamado Asaduya Ibrahim O'Gly, lleno de amor por los animales, se pronunció en todo el Asia contra estos sacrificios, entonces estalló la Primera Guerra Mundial 18. La naturaleza, privada de las coquín de los animales, apeló a la guerra para arrebatarnos su alimento. Nosotros no estamos a favor de los sacrificios de animales. Nosotros estamos seguros que sólo disolviendo el yo psicológico, podemos liberar el sagrado ascoquín que la natura necesita para su alimento. 19. Capítulo 10 Los problemas humanos. El intelecto luciférico, astuto y repugnante, crea problemas pero no es capaz de resolverlos. Existen toneladas de teorías que nada resuelven y todo lo complican, los problemas vitales de la existencia continúan como siempre y el mundo se halla muy cerca de la Tercera Guerra Mundial. El animal intelectual falsamente llamado hombre, se siente muy orgulloso de su razonamiento subjetivo y miserable que nada resuelve y todo lo complica. El tremendo batallar del pensamiento ha demostrado en la práctica, ser precisamente el menos indicado para resolver problemas. Lo que sí abunda mucho por esta época de crisis mundial, son los sabiondos que todo lo quieren resolver y nada resuelven. Los sabiondos dañan los frutos de la tierra con sus injertos absurdos, infectan a los niños con sus vacunas de tuberculosis, poliomielitis, tifo, viruela, etc, etc. Todo lo saben los sabiondos y nada saben, causan daño con todo lo creado por ellos y presumen de sapientes 20. La mente crea problemas que no es capaz de resolver, ese es un juego de muy mal gusto. Hoy como ayer el pobre bípedo humano, el pobre simio miserable, no es más que un juguete mecánico movido por fuerzas que desconoce. Cualquier acontecimiento cósmico, cualquier catástrofe sideral, determina ondas de cierto tipo que al ser captadas por el infeliz animal llamado hombre, se convierten en guerras tan atroces como las dos grandes guerras mundiales que acaban de pasar. Máquinas humanas inconscientes por millones, que se lanzan a la estúpida tarea de destruir otras tantas millonadas de máquinas humanas. Lo cómico y lo trágico siempre andan juntos y lo cómico en este caso, son las banderas y lemas y toda clase de frases inventadas por todas esas máquinas inconscientes. Dicen que van a la guerra para defender la democracia, la libertad, la patria, etc., etc. Ignoran los grandes pensadores, ignoran las prostitutas de la inteligencia. Conocidas en el mundo como periodistas, que estas guerras son el resultado de ciertas ondas cósmicas en acción y que los ejércitos en el campo de batalla se mueven como muñecos automáticos bajo el impulso dinámico de esas fuerzas desconocidas. Ningún problema fundamental ha sido resuelto por el pensamiento de estos pobres animales intelectuales, el intelecto es la facultad que nos permite comprender que todo es incomprensible. 21. Los grandes intelectuales han fracasado totalmente como lo está demostrando hasta la saciedad del estado catastrófico en que nos encontramos. Señores intelectuales. Ahí tenéis vuestro mundo, el mundo caótico y miserable que vosotros habéis creado con todas vuestras teorías. Los hechos están hablando por vosotros, habéis fracasado. Orgullosos intelectuales. El batallar de los razonamientos es egocéntrico en su naturaleza íntima, nosotros necesitamos de una nueva facultad que no sea egocéntrica. Necesitamos que pase la batalla y el pensamiento quede quieto y sereno, esto solo es posible comprendiendo muy a fondo todo el mecanismo de la razón subjetiva y miserable. En la serenidad del pensamiento nace en nosotros una nueva facultad, el nombre de dicha facultad es intuición, solo la intuición puede resolver problemas. Es obvio que si queremos desarrollar esta nueva facultad necesitamos primero comprender a fondo ese complicado mecanismo asociativo de la razón subjetiva. El centro básico de la mecánica razonativa es el yo psicológico, dicho centro es egoísta y por ello jamás puede resolver problemas. La intuición nada tiene que ver con ese centro básico del razonamiento, la intuición es cristo-céntrica. Todo problema ha sido creado por la mente y existe mientras la mente lo sostenga. Todo problema es una forma mental que la mente sostiene, toda forma mental tiene un triple proceso, surgimiento, surgimiento, subsistencia, disipación. Todo problema, surge, subsiste, y luego se disipa, el problema surge porque la mente lo crea, subsiste mientras la mente no lo olvide, y se disipa o disuelve cuando la mente lo olvida. Cuando el pensamiento cesa, nace en nosotros la beatitud, después viene la iluminación. Antes de llegar a la iluminación debemos pasar por la beatitud. Son tres las fases de la transformación, un grado no pensamiento, dos grados beatitud, tres grados iluminación. La intuición es iluminación, todo iluminado disuelve los más difíciles problemas. Realmente los problemas dejan de existir cuando los olvidamos, no debemos tratar de resolver problemas, debemos disolverlos, ellos se disuelven cuando se olvidan. El problema es una forma mental ultrasensible con dos polos, uno llamado positivo, otro llamado negativo. No tenga u de miedo, olvide el problema, así se disolverá el problema. Sabe usted jugar ajedrez, una partida de ajedrez no le resultaría mala para olvidar el problema, o tómese un café, o un buen té y luego váyase a una piscina de natación o suba a una montaña y ríase un poco, reír le sienta muy bien, y olvide el problema. En cualquier instante, una corazonada, y quedó resuelto el problema, tal vez la solución no sea de su gusto, pero lo cierto es que el problema se resolvió, o mejor dijéramos se disolvió. Un gran sabio dijo, ocúpate de la cosa antes de que llegue a existir. Allí está la solución, porque el problema no lo olvidemos ha nacido, y tiene su existencia en la mente. Llueve y usted ha dejado su paraguas en casa, esto no es problema en sí mismo. Tampoco el hecho de que tenga deudas, haya perdido el trabajo y se le apremie para que pague. Estos hechos son relativamente ciertos en un mundo relativo, pero el problema es algo que UD ha creado. Por lo tanto usted debe matarlos antes de que nazcan, o solucionarlos más tarde, recordando que cuanto más tiempo dejemos pasar mayor será el gigante que debemos abatir. El miedo es nuestro peor enemigo, al demonio del miedo no le agrada que nosotros resolvamos problemas, tiene UD miedo que lo lancen a la calle por no tener dinero para pagar el alquiler de la casa. ¿Y si lo lanzan? ¿Qué? ¿Qué? ¿Sabe UD que nuevas puertas se le abrirán? La intuición si lo sabe por ello es que el intuitivo no tiene miedo. La intuición disuelve problemas. ¿Tiene UD miedo de perder el empleo? ¿Y si lo pierde qué? ¿Sabe UD acaso, qué nuevo trabajo habrá para usted? La intuición si lo sabe y por ello el intuitivo no teme. Cuando termina el batallar del pensamiento, nace la intuición y termina el miedo. La intuición disuelve los problemas por muy difíciles que estos sean. Capítulo 11 Recursos forestales y de caza. El animal intelectual falsamente llamado hombre se ha propuesto con saña inaudita asolar el planeta en que vivimos destruyendo los bosques y asesinando villanamente algunas veces por codicia, otras por deporte a todas las criaturas de la naturaleza. Antes de que los ingleses conquistadores llegaran a Estados Unidos, los indios vivían en paz y se alimentaban cultivando las tierras o cazando lo indispensable para comer. Entonces abundaba ese precioso animal llamado búfalo. Los indios solo cazaban muy pocos ejemplares para comer, pero cuando los civilizados invadieron el territorio pie y roja se dedicaron a cazar búfalos por cantidades alarmantes. Los civilizados asesinaban a estas criaturas movidos por la abominable codicia. Cualquier bestia mata para comer cuando tiene hambre pero los civilizados matan sin hambre, matan por el placer de matar, por el gusto de ver caer muertas las inocentes criaturas de la naturaleza, o llevados de la sed insaciable de la codicia. En Estados Unidos los famosos civilizados ni siquiera se comían la carne del búfalo, esa carne se podría sin que nadie se la comiese, no había hambre, mataban esas fieras civilizadas con el único propósito de vender la piel de estos animales. Así la especie bellísima de los búfalos ya estaba desapareciendo, fue entonces necesario que los indios pie y rojas alarmados por esta clase de crímenes, intervinieran ante el gobierno, advirtiendo que ya la especie de búfalos estaba por terminar definitivamente. Afortunadamente el gobierno supo escuchar a los indios y resolvió cercar un enorme territorio donde quedaban los últimos ejemplares de estas preciosas criaturas. El lugar fue rodeado de alambradas y convertido en parque nacional, hoy en día ya se han multiplicado nuevamente los búfalos dentro de ese parque porque nadie puede matarlos. Si no hubiera sido por las gestiones realizadas por los indios ante el gobierno, ya no existiría esa preciosa especie. Los civilizados la habrían acabado para siempre. En tiempos pasados existía una bellísima especie de pájaros de lindísimo plumaje y largo pico, esa primorosa especie hacía muy largos viajes en épocas de emigración. El nombre de esa especie de pájaros era conocida como Chorlito 22. Cuéntase que estas preciosísimas aves en sus viajes de emigración rodeaban al planeta Tierra y llegaban a todos los países del mundo. Las nubes de Chorlitos pasaban por sobre todos los territorios del mundo y se posaban en las playas marítimas. Muy pronto los cazadores descubrieron que la carne del Chorlito era agradable al paladar y entonces llevados por la codicia se dedicaron a matar, no para calmar su hambre, pues no tenían hambre, sino para conseguir dinero y vender no solo la carne sino hasta el plumaje precioso de estas aves. Así fue como resolvieron industrializar el Chorlito para conseguir dinero y dinero y más dinero. Así fue como desapareció para siempre la especie del Chorlito. Los civilizados cazadores acabaron con esa bellísima especie de aves que antes alegraban nuestra bella morada terrestre. Antaño existió en la isla mexicana de Guadalupe una especie de foca extraordinariamente llamada Arctoxalutownsend 23, nombre latino. Cuentan las tradiciones que esta foca era de extraordinaria belleza como nunca jamás se ha vuelto a conocer alguna similar. Los señores cazadores supercivilizados, como siempre, se dedicaron con saña inaudita a asesinar a estas bellas focas finas de Guadalupe, no menos de 200.000 preciosísimas pieles fueron sacadas de la isla de Guadalupe con un valor de 6.000.000 dólares. Los señores cazadores solo pensaron en llenarse las bolsas con dinero y más dinero y acabaron para siempre con esas preciosísimas focas de la isla de Guadalupe. En el África los cazadores han hecho desastres, ahora las criaturas de la naturaleza perseguidas implacablemente por los civilizados cazadores, han resuelto buscar refugio en un valle gigantesco formado sobre el cráter enorme de un volcán apagado. Muchos ríos que antes servían para el riego de las tierras ya no fluyen y sus lechos están secos porque los civilizados resolvieron acabar con los bosques movidos por la codicia, deseosos de ser dueños y propietarios de Haciendas 24. El animal intelectual llamado hombre está acabando con todo, destruyendo la hermosa morada planetaria en que vivimos. Ignora la especie humana que todo lo que existe tiene un motivo de ser, no quieren comprender los animales intelectuales de que todo es vibración, energía, ondulación. La vida existe por vibración, se sostiene por la vibración y deja existir por cualquier desequilibrio oscilatorio. Del espacio cósmico infinito, descienden a la tierra millones de rayos cósmicos que son captados por millones de antenas que viven sobre la superficie de la tierra. Cada planta según su especie, cada árbol según su familia, capta, asimila y recoge determinados tipos de energías cósmicas que luego se transforma inconscientemente y transmite a las capas anteriores del organismo planetario en que vivimos. Ciertos animales captan un tipo especial de energía cósmica y otros animales otro tipo de energías. No hay criatura animal que no tenga un papel importante en el campo de la economía energética del organismo planetario 25. Todo animal es una pequeña máquina transformadora de energías, de esta ley no podemos excluir tampoco al animal intelectual. Este recoge cierto tipo de fuerzas que luego inconscientemente transforma y transmite a las capas anteriores de la tierra. La tierra es un organismo viviente y de verdad necesita de todas y cada una de sus criaturas para poder vivir en el concierto de los mundos. Existen familias vegetales y animales que transforman energías del planeta tierra y para el planeta tierra. Existen familias vegetales y animales que transforman energías solares necesarias para la vida del organismo planetario. Existen familias vegetales y animales que transforman energías del cosmos infinito y que luego las transforman y adaptan a las necesidades de la tierra. Los devastadores de bosques y los cazadores deben ser llevados a los tribunales de justicia y juzgados de acuerdo con la ley. Existen varias clases de asesinato, hay fratricidas, matricidas, uxoricidas, infanticidas, etc, 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 pero el asesinato más cobarde es el del cazador que fríamente y con infame astucia, dispara su escopeta contra las preciosas criaturas de la naturaleza que a nadie ofenden y que si alegran la vida. Quien mata a los animales del bosque atenta de hecho contra el equilibrio del organismo planetario, porque cada criatura de la naturaleza es indispensable para la economía del mundo. Aunque muchos se rían, el resultado de la cacería suelen ser muchas epidemias, sequías, ciclones, etc, etc, etc. 26. La tierra es un organismo viviente y todas y cada una de sus criaturas cumplen dentro del organismo planetario en que vivimos, las funciones específicas que cada órgano humano cumple dentro del organismo humano. Cada criatura viviente es un transformador de energías, cada tipo de energía es necesario para el funcionamiento del organismo planetario. El Ministerio de Agricultura debe vigilar los bosques y protegerlos. Es necesario cultivar ciertas tierras y proteger los mejores bosques, si es que realmente no queremos agotar los recursos de la tierra. Acabar con los bosques y destruir las especies vivientes, significa de hecho convertir la tierra en un gran desierto. Quienes destruyen los bosques y quienes matan a las criaturas de la naturaleza son verdaderos desequilibrados mentales, gentes peligrosas que deben ser encerradas en sanatorios para enfermos mentales, o en reformatorios especiales. Es inconcebible para una mente juiciosa, ver a muchos cazadores corriendo por el bosque escopeta en mano, disparando contra criaturas indefensas que jamás les han ocasionado daño alguno y que, además son indispensables para el buen funcionamiento del organismo planetario en que vivimos. Es inconcebible ver a muchos codiciosos talando bosques sin piedad alguna, con el único propósito de hacerse ricos y poderosos 27. La tierra es un organismo muy delicado y si nosotros lo destruimos nos causamos daño a sí mismos. La tierra es un precioso organismo que merece que se le cuide porque en él vivimos todos nosotros, resulta absurdo permitir que los insensatos destruyan nuestra bella morada. Deben haber leyes que protejan a la madre naturaleza, deben haber juzgados y jueces que sepan sancionar inteligentemente a todos aquellos que en una u otra forma atentan contra la naturaleza y la destruyen 28. Es injusto permitir que toda la humanidad resulte víctima de muchas calamidades cuya causa se encuentra en los destructores de la natura. Los cazadores y los destructores de bosques son criminales de la peor especie. Capítulo 12 La fruticultura. Los científicos modernos con sus aviondeces están acabando con los frutos que la gran naturaleza nos ha dado para la alimentación. Hoy en día están de moda los injertos vegetales, los científicos norteamericanos con sus aviondeces han hecho de las frutas una verdadera fiesta para los ojos. Uno se asombra al ver el tamaño de las naranjas, limas, uvas, manzanas, etc., de California. Un dicho vulgar dice que no todo lo que brilla es oro, ese dicho es muy sabio. Esas frutas son producto de los injertos vegetales 29, esas frutas con toda su belleza deslumbrante, ya prácticamente no contienen nada de lo dispuesto por la madre naturaleza para la existencia normal de los seres. Los modernos científicos están muy lejos de sospechar siquiera que cuando cualquier planta es injertada, ya no puede captar el tipo especial de ondas vibratorias del cosmos fundamentales y necesarios para la vida, entonces es lógico que se produce una adulteración en el fondo vital del fruto. Los sabiondos naturalmente no creen estas cosas, ni las saben, ni las sospechan, ellos solo ven en los frutos las teorías que tienen metidas en sus cabezas, las substancias químicas que estudiaron en el laboratorio, etc., ellos no son capaces de ver el fruto en sí mismo, de ver eso que Kant llama, la cosa en sí. Los sabios venerables de los antiguos tiempos supieron ver la cosa en sí, el fruto en sí mismo, y conocieron los resultados de estos famosos injertos. Cuando un árbol, o una planta cualquiera es injertada, alcanza un estado definido por la ciencia de los viejos hierofantes arcaicos, con el extraño y exótico nombre de Apsoisomosa. En ese estado definido con esa misteriosa palabra arcaica, es sabido que la planta o árbol, absorbe del ambiente ciertas substancias cósmicas que no alimentan y solo sirven realmente para recubrir la presencia subjetiva automáticamente autorreproductora. Cuando el árbol se halla en el estado de pureza original, es claro que atrae del protocosmos las substancias vitales necesarias para la alimentación de los seres, pero cuando su estado original es adulterado, ya el árbol pierde esa capacidad fundamental. Las frutas que son hijas del adulterio, resultan de hermosa presencia, pero inútiles para la alimentación de la especie humana. Lo más asqueante de todo esto, además del adulterio vegetal, son las famosas conservas de frutas encerradas herméticamente en latas que exudan veneno 30, los norteamericanos quieren conservar todas las comidas en latas herméticamente cerradas. El resultado del consumo absurdo de comidas enlatadas, es la famosa poliomielitis 31. Lo más grave es que los gringos están llevando su poliomielitis a todos los países que visitan. Creen los supercivilizados científicos modernos que esto de la conservación de productos comestibles en latas herméticamente cerradas, es cosa de ahora de estos tiempos, y se equivocan lamentablemente. Ya esa clase de ensayos se hicieron en los antiguos tiempos, y se abandonaron por haberse comprobado que son inútiles y peligrosos para la salud. En el continente asiático existió un arcaico país desconocido para la historia, el nombre de ese país fue Maralpleicie, los habitantes de ese antiguo país rivalizaban entonces con otro país contemporáneo llamado Tikliamis. Los comerciantes de Maralpleicie encerraron conservas de frutas en lo que entonces se conocía como envases sicarenenianos. Dicha clase de envases se preparaba con madreperla finamente molida, yemas de huevo de gallina y una cola obtenida del pescado llamado esturión chosna 32. Aquellos envases parecían bellísimos tarros de vidrio sin pulir adornado con exóticas formas orientales de maravilloso colorido y gran belleza. Los viejos sabios llegaron entonces a comprender después de severos análisis, que existen bellezas malignas. Sus estudios científicos les permitieron verificar que los alimentos así envasados se tornaban venenosos para los organismos. Las múltiples pruebas de laboratorio llevaron a los sabios a la conclusión lógica de que los alimentos encerrados en envases herméticamente cerrados, se vuelven tóxicos. Los viejos sabios de aquel antiguo país descubrieron entre muchas otras malas cosas, que los desdichados consumidores llegaban a perder eso que se llama vergüenza orgánica. Entonces los gobiernos actuaron con más cordura que aquella con la cual se envanecen los gobiernos modernos de esta época tenebrosa en que vivimos. Entonces los gobiernos prohibieron radicalmente usar envases herméticos para encerrar alimentos. Los envases de estos tiempos modernos son peores que los envases de la antigüedad. Los alimentos enlatados han traído graves enfermedades a la especie humana. Los elementos activos venenosos del estaño y de otros metales, contenidos en envases herméticamente cerrados, es claro que no pueden escaparse, no pueden volatizarse y se vienen a combinar con los alimentos enlatados, debido a eso que se llama parentesco de clases por el número de vibraciones. Estamos en la época de la electrónica y del estudio del átomo y por ello debemos aprender a pensar. En términos de vibraciones y de átomos. Cuando las famosas conservas de frutas contenidas en estos envases venenosos, penetran en nuestro organismo, es claro que lo dañan, lo enferman. Los injertos vegetales y las famosas conservas de frutas enlatadas, están causando gravísimos daños a la raza humana, y que diremos de las sardinas enlatadas. Esta pobre raza humana marcha por el camino de la completa degeneración. Los gobiernos deben estudiar este grave problema de los envases de lata y prohibir los injertos vegetales. Es necesario luchar por la salud de los pueblos. Es absurdo adulterar los frutos de la tierra. En las frutas no solo existen los elementos químicos que estudian los científicos, recordemos que estamos en la época del átomo y de la electrónica. Recordemos que estamos en la época del estudio de las vibraciones y de la radioactividad. Existen principios vitales radioactivos en las frutas, que son totalmente fundamentales para la salud de los seres. Es un crimen contra el pueblo, adulterar estos principios vitales. Capítulo 13 Granjas colectivas El camino de la violencia no es el más indicado para transformar el mundo, y ese, precisamente ese, es el que han escogido los comunistas. Las granjas colectivas se han hecho en Rusia a base de sangre y martirio. Cuando en Rusia se decretó la colectivización de la agricultura, los pobres campesinos fueron empujados a las granjas colectivas sin reparar el precio en vidas y sufrimientos. Los años 1929 a 1933 se cuentan entre los más difíciles de la historia rusa. Los pobres campesinos que cometían el error de negarse a la colectivización eran entonces denunciados como enemigos del pueblo, y en consecuencia les asesinaban sin compasión. Cálculos moderados dicen que unos 10 millones de infelices campesinos fueron asesinados, y otros 10 millones fueron deportados a campamentos de trabajos forzados en Siberia, Asia Central, y el Lejano Oriente. Krusev ante el Congreso del Partido Comunista Ucraniano en 1938 pronunció frases tan infames como esta, aplastaremos sus cabezas, las del enemigo del pueblo, de una vez por todas. Después de la firma del Pacto de No Agresión con Alemania, Rusia ocupó la porción suroriental de Polonia por acuerdo con Alemania, esa parte fue llamada entonces Ucrania Occidental. Krusev se trasladó al Bov, Lemberg, para dirigir la nefasta sovietización del territorio recién adquirido. Lo que entonces sucedió fue horrible. Miles de ciudadanos ucranianos polacos, fueron deportados al oriente, no hubo piedad para nadie. Rodaron de nuevo los trenes cargados de infelices personas separadas a la fuerza de sus hogares, rumbo a los campamentos de trabajos forzados de Siberia y del norte ruso. Cuando los ejércitos alemanes entraron en Ucrania fueron recibidos como libertadores, el alcalde de Kiev ofreció a los alemanes el pan y la sal tradicionales como bienvenida. Millones de ucranianos que habían sobrevivido a las ejecuciones sangrientas, y a las terribles hambres y persecuciones sin cuento, estaban dispuestos a fraternizar con cualquier invasor siempre y cuando fuera enemigo del comunismo y de Stalin. Desgraciadamente los alemanes no estuvieron a la altura de las circunstancias y como utilizaron la violencia contra los ucranianos, estos se desilusionaron de los invasores. La guerra es cruel, dijo Stalin y precisamente Khrushchev se encargó de hacerla bien cruel en Ucrania por medio de la guerra de guerrillas. Los nazis asesinaban 10 ucranianos por cada alemán muerto, y hasta 100 por cada oficial alemán, eso era lo que querían Stalin y Khrushchev, demostrarle a los ucranianos que los alemanes eran peores, y por ello desataron guerra de guerrillas contra los alemanes. En el fondo de todo esto lo que se quería era que los ucranianos no fraternizaran con los invasores, con el propósito de sostener el régimen soviético. No es nada agradable el sistema de sangre y violencia, y sin embargo ahora ese horrible sistema ha sido traído a Cuba por el asesino Castro Ruz, el traidor de las Américas, otro tirano más que quiere transformar el mundo a base de sangre y aguardiente. Actualmente millares de ciudadanos cubanos son llevados a las granjas colectivas condenados a trabajos forzados. El fin justifica los medios dicen los criminales, nosotros decimos, es imposible llegar a un fin magnífico, si utilizamos procedimientos bárbaros. La barbarie no puede jamás traer paz, abundancia y perfección. La barbarie solo puede traer muerte y desolación. Desgraciadamente el yo es cruel y bárbaro, el yo quiere mandar, triunfar, imponerse a la fuerza, cueste lo que cueste. El gran asesino Stalin se sostuvo sobre millones de víctimas, en pero al yo no le importan las víctimas, solo le interesa el éxito, el triunfo de sus teorías, lo suyo, aun cuando para ello tenga que asesinar, y llenar el mundo de lágrimas. Desgraciadamente todo individuo lleva la crueldad dentro de sí mismo, la masa es una suma de individuos, el gobierno es el resultado de la masa. Si el individuo es cruel, así será la masa, el pueblo y como consecuencia lógica, así será el gobierno. Los grandes dictadores se sostienen sobre millones de víctimas, todo aquel que ambiciona el poder, no tiene inconveniente alguno en asesinar a quien quiera eclipsarlo. Los grandes jefes de estado se sostienen sobre millones de muertos. La fiebre por el poder no respeta a nadie ni a nada. Quien ambiciona el poder está de hecho dispuesto a convertir la tierra entera en un cementerio si así fuere necesario. Stalin, Khrushchev, Lenin, etc., 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 quisieron que sus teorías triunfaran costara lo que costara, ambicionaron el poder, quisieron mandar y para ello asesinaron a millares de personas, así es el yo, el mí mismo que todos llevamos dentro. Si nosotros queremos acabar con la crueldad que llevamos dentro, debemos estudiarla, observarla en acción dentro de nosotros mismos, no basta analizar la palabra crueldad, necesitamos observarla en nosotros mismos, descubrir su modus operandi, sin justificarla, ni condenarla, observarla simplemente como quien está observando una flor venenosa, cuando uno se pone a razonar sobre lo que es ella, ya no estamos observándola, y nosotros necesitamos observarla para conocerla profundamente. Solo conociendo a fondo la crueldad y en todos los niveles de la mente, podemos entonces desintegrarla, reducirla a polvo. Ella se desintegra por sí misma y en su lugar nace naturalmente y en forma espontánea eso que se llama caridad. El mismo procedimiento debemos utilizar para la ambición de poder, las ansias de mando, la codicia, etc. Así y solo así es como el yo va muriendo de instante en instante, solo con la muerte del yo nace en nosotros el ser, la felicidad, la paz. Debemos recordar que la mente tiene muchos terrenos, estratos y regiones subconscientes, necesitamos explorar por medio de la meditación, todos esos terrenos de la mente, con el propósito de descubrir los más íntimos resortes de la crueldad, codicia, ambición, etc, etc, etc. Muchas veces desaparece un defecto de la zona intelectual en que vivimos, pero continúa existiendo en los otros terrenos de la mente, solo acabando con nuestros defectos en todos los niveles de la mente logramos disolver el yo, ese yo cruel que quiere mandar y ser el amo y el señor de todo el mundo. Capítulo 14 El pan de cada día. Es realmente lamentable el trato que se le da al trigo en nuestra querida América. Los aviondos no respetaron siquiera este grano divino, base de toda alimentación sana. Los científicos norteamericanos inventaron gran variedad de máquinas por medio de las cuales raspan, peinan, suavizan y pulen el trigo, hasta destruir miserablemente todos los elementos activos concentrados maravillosamente en la superficie de los granos, precisamente debajo de lo que se denomina vaina. Ahora aún cuando los señores panaderos tengan muy buenas intenciones con el pueblo, la realidad es que la harina del trigo con la que ellos amasan el pan no sirve para nada porque no contiene ya los principios vitales del trigo. Esta harina de trigo lo único que produce ahora, es gases y gusanos nocivos para la salud. En pero la naturaleza recibe un beneficio de todo esto aún cuando el hombre no lo recibe, es claro que los gusanos esos sirven a la naturaleza en el funcionalismo aquel del proceso trogo-auto-egocrático cósmico común. Los gusanos son también seres por medio de los cuales se transforman las sustancias cósmicas. El pan de ahora es muy bello, muy lindo, pero sin elementos útiles para el organismo, no hay duda de que esa clase de pan contribuye a arruinar los estómagos. Los panaderos muchas veces están muy bien intencionados, quieren fabricar buen pan útil para todos los seres humanos, pero los poderosos de la tierra con todas sus maquinitas y sistemas, dañan la materia prima, el grano, y así es claro que el pan que se fabrica resulta inútil y dañino. Lo más curioso y hasta estúpido de los norteamericanos, es que dan a los cerdos lo mejor y más útil del divino grano, o bien queman lo más útil considerándolo basura, los elementos vitales, lo mejor. En pero consumen lo que ellos consideran mejor y que es lo secundario, consumen la sustancia que la naturaleza forma en el trigo solo para relacionar y mantener los elementos activos que ellos arrojan a los cerdos. Los elementos activos se hallan siempre debajo de la vaina del grano, esa clase de elementos activos o son quemados, o son arrojados a los cerdos, así es como proceden los aviondos de estos tiempos. Por medio del fuego se consigue la fusión de los elementos químicos de la naturaleza, en el cosmos infinito existen muchos tipos de fusión, la fusión permanente de elementos se obtiene en los productos servidos o asados. Los panaderos antiguos preparaban el pan con plena conciencia de lo que hacían. Para los antiguos panaderos la preparación del pan era todo un ritual. Los antiguos sabios sabían que la cristalización de las sustancias cósmicas se realiza de acuerdo con la ley de Triamacicamno, la ley del 3. Las sustancias de las tres fuentes independientes cristalizan maravillosamente en la fabricación del pan. Existen tres fuerzas básicas en todo lo creado, primera. Fuerza positiva. Segunda. Fuerza negativa. Tercera. Fuerza neutra. Positivo, negativo y neutro. Santo afirmar. Santo negar. Santo conciliar. Todas las sustancias cósmicas están relacionadas con estas tres fuerzas primarias de todo el cosmos. Todas las trimurtis religiosas corresponden a estas tres fuerzas cósmicas fundamentales. Los científicos no pueden negar la existencia de las fuerzas positiva, negativa y neutra, y por lo tanto esta trimurti está demostrada. En este caso concreto de la preparación del pan, hallamos la sagrada afirmación en la totalidad de las sustancias cósmicas contenidas en el agua. El principio pasivo o de negación se halla en el trigo, el principio conciliador se halla en el fuego, el cual quema las escorias y produce la fusión completa de los elementos que constituyen el pan. Si aislamos el agua embotellándola, es claro que a la larga se descompone, si fusionamos el agua con la harina y la guardamos, después de cierto tiempo se daña y descompone. Si el agua y la harina reciben fuego, este sirve de conciliador y los fusiona en forma íntegra, constituyéndose en pan. La ley del 3 es básica en toda la naturaleza y está totalmente demostrada. Todas las sustancias cósmicas se hallan relacionadas con las tres fuerzas primarias. El pan es pues un precioso alimento, es lamentable que los tontos científicos de esta época de sabiondeces arrojen los principios vitales del trigo a los cerdos. La Unión Soviética constantemente está comprando trigo a los Estados Unidos, que ha hecho entonces la Unión Soviética con sus planes quinquenales. Los planes quinquenales de la URSS han fracasado lamentablemente. Si el sistema comunista es tan maravilloso porque tiene Rusia que comprar trigo. El hambre que asoló a Ucrania en el año 1946 fue casi como en 1890. Rusia ha tenido hambres espantosas y sigue teniendo hambre, como lo está demostrando el hecho concreto de tener que comprar trigo a los Estados Unidos. Hoy en día la América es muy rica en la producción de trigo, es lamentable que los sabiondos dañen el precioso grano con todas sus máquinas y sabiondeces 33. La América del Norte ha estado alimentando a Rusia con el trigo, el sistema comunista no es pues una maravilla como lo pretenden sus líderes equivocados. El plan quinquenal fracasó lamentablemente y tuvo que ser sustituido por un plan septenal más módico. Krusev, el carnicero de Hungría, prometió sobrepasar a los Estados Unidos en la producción per capita de carne, leche y mantequilla, y llegar a hacer a los trabajadores soviéticos más ricos que los esclavos capitalistas, en pero fracasó su plan quinquenal. ¿Entonces qué? ¿En qué quedamos? El mismo Krusev dijo públicamente y a la luz del día, que en Estados Unidos se vivirá mejor que en la Unión Soviética. Es absurdo obligar a la naturaleza a producir con ametralladoras, los años 1927 y 1928 fueron trágicos para los campesinos de Ucrania, la amenaza del hambre fue espantosa, los campesinos, aun cuando trabajaban intensamente, es claro que no pudieron debido a las condiciones de la naturaleza, entregar suficiente grano para alimentar a la población urbana. Los tiranos del Kremlin recurrieron al terror para obligar a los campesinos a entregar grano suficiente, y el partido y la policía secreta, armada principal de Stalin, liquidaron con fuego de ametralladoras a millares de pobres trabajadores del campo por el delito de no poder dar más grano a las ciudades. Es estúpido querer conseguir el pan de cada día con ametralladoras, pero así es como procede URSS, así es el abominable comunismo. Capítulo 15 La parcelación de las tierras. México tiene todas sus tierras parceladas, y México no es comunista. La parcelación de las tierras es cuestión de simple sentido común, una necesidad vital para la humanidad. Es totalmente absurdo que un solo individuo tenga mil o dos mil hectáreas de tierra propia, mientras miles de individuos sucumben de miseria. Parece increíble que todavía existan en algunos lugares de América Latina, grandes terratenientes estilo feudal, señores de horca y cuchillo con el derecho de pernada, derecho para violar las hijas y las esposas de los trabajadores. Todo eso es increíble pero cierto. México hace mucho tiempo hizo su revolución y por ello es que tiene sus tierras parceladas. México ya pasó hace mucho tiempo por esa fase de la esclavitud y llegó a la conclusión de que la parcelación de las tierras era una necesidad fundamental. Nosotros analizando el problema agrario muchas veces creímos posible solucionarlo sin parcelar las tierras, más cuando supimos que las tierras baldías de América se las repartían entre tres o cuatro poderosos que ni trabajaban ni dejaban trabajar, ni comían ni dejaban comer, entonces comprendimos que era imposible solucionar el problema agrario sin la parcelación de las tierras. Causa horror el egoísmo humano, cualquier individuo con dinero acapara en la América. Latina la cantidad de tierras que quiere, las cerca, establece límites, y luego ni las trabaja, ni las deja trabajar, únicamente goza sabiendo que esas tierras son de su propiedad. Existen individuos que en esos baldíos han acaparado dos mil o tres mil hectáreas con el visto bueno de las autoridades. De nada servirían en estas condiciones las selvas profundas del Amazonas con todas sus tierras baldías, pues entre tres o cuatro individuos se las repartirían con el visto bueno de las autoridades. El egoísmo humano es espantoso. El ser humano siendo demasiado pobre interiormente, busca fuera con qué completarse. El yo psicológico sólo quiere acumular, poseer, hacerse grande y poderoso a expensas del prójimo, mandar, tener esclavos y gentes que le sirvan, explotar a otros, etc., etc., etc. En estas condiciones, es absolutamente necesaria la parcelación de las tierras. El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano, lucha por la parcelación de las tierras en toda la América Latina. La tierra es de quien la trabaja dijo Zapata. Nadie es más que nadie, y por lo tanto nadie tiene derecho para adueñarse de enormes extensiones de tierra. La tierra es de todos y entre todos se debe repartir, cualquier familia de cuatro o seis personas se sostiene bien con dos hectáreas de tierra. Cualquier familia de más de seis personas se sostiene con unas 25 hectáreas de tierra. Un individuo solo, puede vivir con seis hectáreas, la tierra es de todos, y entre todos podemos repartirnosla para trabajarla, nadie es más que nadie, nadie tiene privilegios especiales. México con su revolución agraria está dando el ejemplo a toda la América Latina. Ha llegado la hora de acabar con las grandes haciendas, ha llegado el instante de ponerle fin al derecho de pernada. La población humana está aumentando en forma escandalosa y si no se parcelan las tierras en toda la América Latina, millones de campesinos quedarán sin trabajo. Los trabajadores del campo cuando no tienen trabajo, invaden las ciudades, y si las ciudades no les pueden dar trabajo, el hambre y la desolación acaban con los países. Es bueno saber que el hambre y la desolación son tierra fértil para que en ella germine la flor abominable del comunismo. Necesitamos una transformación total de la humanidad si es que realmente queremos salvarnos del monstruo comunista. Es urgente la parcelación de las tierras, es necesario acabar con el derecho de pernada y con los grandes terratenientes, no hablamos de asesinar terratenientes, nosotros no somos comunistas asesinos, nosotros somos socialistas cristianos, gentes que practicamos el evangelio, gentes cristianas. Lo que necesitamos son leyes que establezcan la parcelación de las tierras. Es indispensable comprender lo que significa el peligro comunista, y solo podemos salvarnos de ese peligro, haciendo verdadera justicia social. Ningún individuo tiene mil estómagos. Ningún individuo puede comer mil veces al mismo tiempo, ningún individuo es más que nadie, para tener derecho a poseer varios miles de hectáreas propias y muy propias. Todos los seres humanos somos imperfectos, todos tenemos el famoso yo, y todos tenemos los mismos defectos, los que no tenemos un defecto en una dirección, lo tenemos en otra, todos parecemos cortados con la misma tijera. Todos comemos, bebemos y debemos morirnos, y nuestros cuerpos se pudren, nadie tiene privilegios especiales, nadie tiene por qué ser más que nadie, ni es más que nadie treinta y cuatro. Así pues, es absurdo que cualquier don fulano o don sutano se convierta en terrateniente y se haga adorar como un dios, y goce muy a sus anchas del derecho de pernada. Hay que parcelar las tierras porque la tierra es de quien la trabaja. Capítulo 16 La verdad. Muchas gentes creen en dios y muchas gentes son ateas, no creen en dios. Existen también muchos individuos que ni creen ni no creen, estos últimos procuran portarse bien en la vida por si acaso hay dios. Nosotros decimos que la creencia en dios no significa haber experimentado eso que es dios. Nosotros decimos que negar a dios no significa haber experimentado eso que es la verdad, eso que se llama dios. Nosotros decimos que dudar de la existencia de dios no significa haber experimentado la verdad. Necesitamos experimentar eso que puede transformarnos radicalmente, eso que muchos llaman dios, ala, teao, brahman, etc. 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 La mente del creyente está embotellada en la creencia y esta última no es experiencia de eso que es la verdad, dios. La mente del ateo está embotellada en la incredulidad y esta última tampoco es experiencia de lo real, dios, la verdad, o como queramos llamar a lo divinal. La mente del que duda de la existencia de dios está embotellada en el escepticismo y este no es la verdad. Lo que es, aquello que es la verdad, dios, ala o como queramos llamarle, es muy distinto a la creencia, a la negación y al escepticismo. Eso que es la realidad nada tiene que ver con los tres factores de creencia, negación y escepticismo. Mientras la mente esté enfrascada en cualquiera de estos tres factores mencionados, no puede experimentar eso que los chinos llaman, el teao, eso que es divinal, eso que es la verdad, dios, ala, brahman, etc. ¿Quién ha experimentado alguna vez eso que no se puede definir porque si se define se desfigura? Eso que algunos llaman dios, es claro que pasa por una transformación radical, total y definitiva. Cuando Pilatos le preguntó a Jesús qué es la verdad, este guardó silencio y cuando al Buda le hicieron la misma pregunta, dio la espalda y se marchó treinta y cinco. Todo el mundo puede opinar sobre la verdad pero la verdad nada tiene que ver con las opiniones. La verdad nada tiene que ver con el pensamiento, la verdad es algo que debemos experimentar en ausencia del yo. La verdad viene a nosotros como ladrón en la noche y cuando menos se aguarda. Realmente la verdad es algo muy paradójico. El que la sabe no la dice y el que la dice no la sabe. La verdad no es algo quieto, estático, la verdad es lo desconocido de momento en momento. La verdad no es una meta a donde debamos llegar, la verdad se encuentra escondida en el fondo de cada problema de la vida diaria, es como el sol, resplandece tras de los negros nubarrones de nuestros defectos personales. La verdad no pertenece al tiempo ni a la eternidad, la verdad está más allá de la eternidad y del tiempo. Debemos saber vivir inteligentemente porque en la vida práctica inteligentemente vivida de momento en momento podemos hallar eso que es la verdad. Después de la dura jornada de trabajo bien podemos entregarnos a la meditación interior. Necesitamos comprender muy a fondo cada problema, cada recuerdo, cada defecto personal. Durante la meditación van pasando por la mente en siniestro desfile todas nuestras preocupaciones, deseos y amarguras. Es urgente analizar cada una de estas cosas de la mente y extraer de ellas lo que es útil, después termina el trágico desfile y la mente en forma muy espontánea y natural, queda profundamente quieta y en silencio. Solo la mente silenciosa, serena y quieta, puede experimentar ese elemento que transforma radicalmente y que muchos llaman Dios. La mente agitada y torpe, la mente que busca, la mente que mariposea de escuelita en escuelita, de secta en secta, etc., jamás podrá experimentar eso que es la verdad. La mente es una sustancia plástica maravillosa y podemos jugar con ella y cambiarle de forma a voluntad y roturarla con nombres de escuelas diferentes, pero eso no significa haber experimentado la verdad. En el mundo hay muchas gentes que creen tener la verdad sin haberla experimentado jamás. Esas gentes por lo común quieren enseñarle la verdad a quienes alguna vez la han experimentado. Quien alguna vez ha experimentado la verdad no puede asesinar a nadie, pero es muy curioso saber que quienes jamás han experimentado la verdad, han asesinado a muchos en nombre de esta. La verdad nada tiene que ver con las ideas que nosotros tengamos en la mente, la verdad no es de la mente. Algunas personas tienen sobre la verdad una idea y otras, otra idea y cada cual tiene sus propias ideas sobre la verdad, más la verdad nada tiene que ver con las ideas, es radicalmente diferente a todas las ideas. Nosotros necesitamos transformarnos radicalmente y solo la verdad puede transformarnos. La verdad, Dios, Alá, el Tao o como se le quiera llamar, es una serie de vivencias siempre expansivas y cada vez más y más significativas. La verdad nada tiene que ver con las creencias ni tampoco con la incredulidad. Capítulo 17 Aristocracia Comunista El Partido Comunista gobierna a la Unión Soviética, todas las decisiones son tomadas por el partido, el Estado es el partido, el partido es el Estado. El Partido Comunista es el instrumento fatal de la dictadura del proletariado. En 1905 el Partido Comunista tenía 8.500 miembros y en 1917 tenía 23.000 desde la revolución de 1917 se han seguido aumentando los afiliados al partido. Hoy, el Partido Comunista tiene en Rusia 8.708.000 afiliados o sea el 4% de la población rusa. Cerca de un millón de miembros del Partido Comunista en Rusia, ejerce algún cargo político desde la jefatura del gobierno, hasta puestos en la administración legal, provincial, o local. La admisión al partido es una promesa de mejor porvenir, el Partido Comunista realmente no es un partido del pueblo. El Partido Comunista es el partido de la minoría, el partido de un nuevo tipo de aristócratas, una nueva forma de burguesía disfrazada con la máscara del proletariado 36. Krusev el carnicero de Hungría dijo, si dijéramos que ingrese en el Partido Comunista todo el que quiera, nuestro partido tendría ahora seguramente muchos millones de miembros. Pero decimos, no necesitamos eso. Para llegar a ser un comunista, no solo hay que entender el comunismo. Sino que hay que ser su soldado activo, y no todos los que apoyan las ideas del Partido Comunista son capaces de serlo. Así pues, el Partido Comunista no es un partido del pueblo y para el pueblo. El Partido Comunista es el partido de la minoría, el partido de los aristócratas, el partido de la dictadura que jamás hace la voluntad del pueblo. Pravda, órgano oficial del partido comenta, hemos limitado el crecimiento del partido y aceptado únicamente a una parte de los que quieren ingresar. El 4% de la población que integra el partido representa realmente una minoría selecta, una aristocracia de nuevo tipo, que rige los destinos del 96% restante de los ciudadanos soviéticos. En la Unión Soviética no existe el gobierno del pueblo, en la Unión Soviética solo existe una dictadura donde el pueblo no tiene voz ni voto. El Partido Comunista, es hoy en día lo que León Trotsky en 1904 predijo que llegaría a ser. El organismo del partido sustituye primero al partido como un todo, después, el comité central sustituye al organismo, y finalmente un dictador sustituye al comité central. Total un dictador manda y el pueblo como siempre es el esclavo explotado, torturado y esclavizado por los poderosos, ese es el paraíso soviético. Lenin recomendaba que el partido se mantuviera libre de elementos pequeños burgueses, que inevitablemente se adhieren a él, para lograrlo aconsejó las purgas periódicas. Ya sabemos lo que son dichas purgas. Verdaderos baños de sangre periódicamente con el propósito de conservar la unidad monolítica del partido. Muchos comunistas que trabajaron sinceramente por su partido, fueron fusilados en esas famosas purgas. Este es el sistema que utiliza el secretariado general para lograr el apoyo total del Politburo, del comité central y de los infelices afiliados, todos por igual. Presos del terror. El soviet supremo se compone de dos cámaras, el soviet de las nacionalidades, y el soviet de la unión. El consejo de ministros llamado en otros tiempos consejo de comisarios del pueblo, lo preside el primer ministro, el cual también es el primer secretario del comité central del partido. El primer ministro es de hecho el amo y señor de toda Rusia, el jefe supremo, el dictador vitalicio. Los rusos no son libres, los rusos hoy como ayer en tiempos del zar continúan siendo esclavos. Realmente el pueblo ruso lo único que hizo con su famosa revolución de 1917, fue cambiar de amo, eso es todo. El soviet de la unión está integrado por un representante por cada 300.000 electores. Los candidatos a diputados del soviet supremo cuentan con un 99% de la votación total sin oposición de ninguna especie. El soviet supremo con todo su poder, el fiscal general, la suprema corte, el presidium de 133 miembros, el consejo de ministros, etc., se sostienen por él. Terror. Cada purga soviética cuesta muchas vidas, los tiempos de Stalin saben a sangre y horror. Cruzeff el asesino de Hungría, el famoso carnicero comunista, es un ídolo de arcilla sostenido sobre un mar de cadáveres. Los países socialistas marxistas, están habitados por mil millones de esclavos, esto es alarmante si consideramos que el mundo tiene 2.500 millones de habitantes. Actualmente los países comunistas marxistas dominan por el terror la cuarta parte del territorio del mundo, tienen un tercio de la población y una producción industrial que equivale alrededor de un tercio del total de la población mundial. El avance brutalizante del marxismo-leninismo es terriblemente amenazador, y solo puede ser conjurado creando la auténtica y legítima democracia. Mientras haya siquiera un solo ciudadano con hambre, no hay democracia. Mientras exista un solo padre de familia sin trabajo, no existe la democracia. Mientras exista un solo hombre explotado, no existe la democracia. Mientras exista una sola madre de familia abandonada y con hambre, no existe la democracia. Necesitamos crear la verdadera democracia para detener la marcha brutalizante de las hordas marxistas-leninistas. Capítulo 18 El Capital. Carlos Marx dijo, el capital privado es un robo al pueblo. Nosotros decimos, el capital de estado es también un robo al pueblo. El sistema marxista-leninista se fundamenta en el capital de estado. En Rusia el capital es del estado. Emiliano Zapata el gran héroe de la revolución mexicana dijo, la tierra es de quien la trabaja. El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano dice, el capital es de quien lo trabaja. Los obreros trabajan el capital, el capital es de los obreros. La participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas no es un favor que se le hace a los gremios obreros. El capital es de los trabajadores y los dueños titulares son tan solo los administradores. Las utilidades de las empresas deben ser repartidas entre los trabajadores mensualmente porque los trabajadores son socios capitalistas y no esclavos. Es preferible morir siendo libre, que vivir siendo esclavo. En el sistema capitalista el trabajador es esclavo pagado, muchas veces con salarios de hambre. En el sistema comunista, el trabajador es esclavo del estado, burro de carga del estado. Los capitalistas y los comunistas son los ladrones del pueblo. Los capitalistas y los comunistas se roban en el capital del pueblo.